Hoy día entonces vamos a proceder con esta segunda parte de enfermedades infecciosas. Sin mayor preámbulo, vayamos a la primera. Esto es importante porque se van a ir dando cuenta de que hay preguntas tipo en cada capítulo, en cada tema. Y gran parte del éxito es saber identificar esas preguntas tipo. Esta por ejemplo, miren de todo el enunciado va a haber un segmento que es el que nos alerta de qué cosas nos están preguntando. Dice paciente trasplantado renal. Para mí esa es la clave. Me ubico en ese escenario. Transplantado. Posttransplantado. No vayan a pensar que del posttransplantado le van a preguntar la técnica de trasplante o cosas por el estilo. No lo van a hacer. Claro, es importante saberlo en su momento, al menos para quienes de repente ya hagan la especialidad. Pero para nosotros no, en general. Pero sí hay que saber algunos detalles. Generalmente cuando preguntan esto es asociado a lo que justamente la pregunta seguramente nos va a mencionar. Vayamos. Dice, trasplantado renal de dos meses de evolución. Eso también es importante. Ese punto es crucial. Entre dos a seis meses. Crucial. Pasado ese tiempo ya las cosas cambian también. Dice, acude al servicio de urgencias por síndrome febril de tres días de evolución. Quiero que aquí se den cuenta de algo. Dice, fiebre. Y miren lo que dice a continuación. Bien tolerado. Ese es el detalle. O sea, es un cuadro febril que no es aparatoso a pesar que es un posttransplantado. Lo tolera de la mejor manera. Está hemodinámicamente estable. Sin embargo, aqueja de sensación febril. Tres días de evolución. Bien tolerado. Dice, y acompañado de pigastralgias. En la analítica, y este es otro detalle también, destaca una moderada leucopenia. Quizá eso no tanto, pero eso que sigue sí es importante. Con una leve elevación en la cifra de transaminazas. En concreto, los posttransplantados, que más o menos bordeando el segundo mes, puede ser tercer, cuarto mes más, tampoco ya no. Presente en un cuadro febril, bien tolerado, que no sea muy aparatoso, con elevación de transaminazas, leve, o sea, no a la cifra de hepatitis virales, por ejemplo. Así como ven acá, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes deberían de sospechar? Al menos en preguntas de examen, porque no les van a preguntar otra cosa. Esto es una reactivación de citomegalovirus. ¿Qué es el, vamos a decir, así como cuando ustedes piensan I2E.coli, en posttransplantados tienen que pensar en citomegalovirus, ¿no? Así clarito. Puede ser trasplante de médula ósea, puede ser otro tipo de trasplante, el que hayan practicado, pero en todos los escenarios, el que está comprometido es citomegalovirus, y viene más o menos con ese cuadro. Entonces, ¿qué cosas tienen que recordar? Grábense esa relación, trasplantados, cuadro bien tolerado, a los dos meses, un poquito más, con elevación de transaminasas entre leve a moderada, y la posibilidad de citomegalovirus está ahí. Ojo, no sería lo correcto decir infección por citomegalovirus, a pesar que he visto que hay preguntas que colocan así, pero no es lo correcto, porque infectados con citomegalovirus estamos todos. Esto es una enfermedad por citomegalovirus, ¿no? Una reactivación. ¿Todos pueden reactivar citomegalovirus? Sí. ¿Nosotros también? ¿Asumiendo que toditos somos inmunocompetentes? Sí. Lo que pasa es que la infección activa por citomegalovirus es banal, no es una cosa muy importante. En el inmunosuprimido, sí es un poco más notorio. Y en el extremadamente inmunosuprimido, ejemplo, paciente con SIDA y con CD4 menos de 100, obviamente el cuadro ya invade tejidos, es una cosa mucho más agresiva. En el resto no tanto, ¿no? En el resto no tanto. Y voy a aprovechar la hepatitis por citomegalovirus, por ejemplo. ¿En qué momento se presenta? Ustedes saben que, por ejemplo, mononucleosis infecciosa, si bien cierto virus de Istenbar es lo más habitual, pero citomegalovirus está por ahí, o sea, es el que le sigue casi en frecuencia. Las personas que están haciendo mononucleosis infecciosa están desarrollando también hepatitis por citomegalovirus. Pero no es una hepatitis, no lo extrapolen al concepto de la hepatitis B o la hepatitis A, que es aparatosa. Es una hepatitis anistérica, la mayoría de las veces, con una elevación mínima de transaminazas, lógicamente hay afectación hepática que se va a autolimitar. Entonces, hepatitis por citomegalovirus, no lo vayan a sospechar en pacientes anistéricos, postrados con coluria y etcétera, porque no es así la característica, a pesar que dice hepatitis y a pesar que es viral también, por si acaso ese detalle. Bueno, solo quiero que se den cuenta, no creo que esto sea tan necesario conocerlo en detalle, pero sí, por lo menos el concepto general, solo quiero que observen aquí, si el donante es positivo a anticuerpos por citomegalovirus y el receptor es negativo, ese es el escenario de mayor riesgo. O sea, yo voy a recibir un trasplante de riñón, por ejemplo, me hacen serología y salgo negativo para citomegalovirus, soy el de mayor riesgo. Peor si el que está donando es positivo, ese es el mayor riesgo. Y hay un manejo que eso, bueno, ya es situación, digamos, de la especialidad, que se tiene que trabajar profilácticamente con ganciclovir, luego va el ganciclovir, son esquemas, eso no entra en detalle. Y el escenario de menor riesgo sería, ojo, cuando ambos son negativos. O sea, yo me voy a someter al trasplante, me hago serología, soy negativo, y el que me está donando también es negativo. Perfecto, no hay problema. Es el escenario de menos riesgo. Y ojo, no significa que ese riesgo sea que tenga que morirse si es que le sucede algo. Va a haber un cuadro, como les digo, como están viendo, este de aquí. Entonces, ya tiene que quedarles esa idea, post-transplantado, citomegalovirus. Así como cuando piensan Ancash, Callejón de Guaylas, Bartonella, cuando piensan Loreto, este, malaria, cuando viene Tumbes de Piura, piensan en dengue, igual este es otro escenario. Cuando piensan en citomegalovirus, cuando este escenario está presente, post-transplantado, no se olviden. Sería lo más probable que les puedan preguntar así. Bien, entonces esto sería citomegalovirus. En general, el término correcto sería enfermedad por citomegalovirus. Ahora, otro detalle más que no está, digamos, decirlo por gusto. El diagnóstico de enfermedad por citomegalovirus no se realiza con anticuerpos. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Infección por citomegalovirus, sí. Si yo tengo anticuerpos es porque estoy infectado por citomegalovirus. El desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, si en este paciente yo sospecho que es enfermedad por citomegalovirus, no le voy a pedir IgG o IgM, que muy probablemente eso va a depender de cómo eran pre-transplante. ¿Qué tengo que pedirle? Carga viral, tengo que pedirle, para ver si realmente el citomegalovirus está ahí. Y hay otro parecido al P24. ¿Se acuerdan del P24, el VIH? Ese mismo significado. PP-65 se llama. Mide antigenemia viral. También. Esas dos cosas. Es específico, pero ojo, su sensibilidad no es muy buena. O sea, si sale negativo, no significa que no tenga. ¿Qué entonces? Carga viral. Y el otro es el PP-65. Si quieren extrapolarlo, aseméjenlo al P24 del VIH. Bien, nada más que decir en este escenario. La siguiente. Dice, el primer marcador en positivizarse luego de la infección por el virus de la hepatitis B. Esto lo han preguntado varias veces. Es una pregunta con toda seguridad muy simple. Vamos a aprovecharla más bien para, por ahí, algunos detalles más dar porque de vez en cuando aparece una pregunta que nos deja sin piso, a pesar de que conocemos el tema. Entonces, esta es la secuencia más o menos de lo que esperaríamos de forma habitual en una infección por hepatitis B. Lo primero que va a ser detectable en la serología, ojo, estamos hablando de una persona infectada con hepatitis B, va a ser eso que estamos señalando, o sea, el antígeno de superficie. Ojo, persona con antígeno de superficie tiene hepatitis. Este asintomática, este con histericia, tenga coluria o lo que sea, tiene hepatitis. Con eso se hace el diagnóstico. No es con el anticorio total. A veces hay ese error también. Antígeno de superficie positivo, listo, tiene hepatitis. Y hay que manejarlo como tal. Un detalle en este tipo de secuencia de antígenos y anticuerpos es que el anticuerpo aparece cuando el antígeno se va. O sea, que coexistan antígeno y anticuerpo. Bueno, me he acostumbrado a no decir imposible porque en medicina hay cosas que suceden a veces, pero no es lo habitual. No esperaríamos eso. No estaría bien. El anticuerpo cuando está presente es porque el antígeno ya no está. Por ejemplo, si yo voy a detectar en un momento anti-antígeno de superficie, ¿qué significa? Ese es un anticuerpo, ¿no? Anti-antígeno de superficie. ¿Qué significaría? Que el antígeno ya fue. Si yo detecto, por ejemplo, anti-E, o sea, anti-antígeno E, eso significará que el antígeno ya no está. Por eso está el anti-antígeno. O sea, los anticuerpos aparecen cuando se fue el antígeno. ¿Qué es lo primero que aparece entonces? Los antígenos. Y luego aparecen los anticuerpos. Entonces, ¿cómo lo vamos más o menos a interpretar de acuerdo a cómo nos vayan planteando las preguntas? Ya hemos dicho, antígeno de superficie significa tiene esta persona hepatitis B. Punto. ¿Qué cosa es el antígeno E? ¿Qué cosa marca? Replicación, ¿no? Replicación viral. Yo veo antígeno E positivo y significa que ese virus está replicando. Esa persona es infectante, ¿no? Es más fácil de transmitir. No es el mejor marcador de replicación, por si acaso, porque eso también es pregunta. ¿Cuál es el mejor marcador de replicación? La carga viral, ¿no? Pero no hacemos carga viral de forma rutinaria como screening, al menos. A los pacientes diagnosticados es otra cosa. Entonces, el antígeno E mide replicación. Entonces, la pregunta sería, ¿qué pasaría si yo encuentro anti-antígeno E? ¿Qué debo de interpretar? Que ya no hay antígeno, por lo tanto, no está replicando. Eso es lo que debo de interpretar. Si yo encuentro anti-antígeno, ¿no? Bueno, hay un detalle. No van a encontrar core como antígeno, porque el core es el mismo virus que está ahí. Eso no se detecta con serología, ¿no? Por eso es que lo único que aparece es el anticore, que es el anticuerpo contra el mismo, contra la misma cápside que está ahí, ¿no? Y cuando encuentren anticore IgM, es obvio que el escenario es de una hepatitis aguda. Va a desaparecer en el tiempo el anticore IgM y aparecerá paulatinamente el anticore IgG, que va a quedar de por vida. El anticore total, que es lo que habitualmente pedimos, es la suma de ambos. Por eso es que el anticore total, desde que aparece, se queda para siempre, ¿no? Eso es lo que vemos. Entonces, eso es lo que deberíamos de tener en cuenta. Bien, ahí está, miren, la infección. Y lo primero que va a aparecer es el antígeno de superficie. Bueno, generalmente va a coincidir con los síntomas, generalmente, la mayoría de las veces. Aquí llamamos hepatitis B crónica, cuando el antígeno de superficie está permanentemente, ¿por cuánto tiempo? Por más de seis meses. Seis meses o más, eso es hepatitis B crónica. No se hace por histopatología. En hepatitis C, sí, ahí sí tengo que hacer biopsia y el diagnóstico de hepatitis C crónica es con histopatología. Acá no, acá es por serología nada más. Les dije que no es correcto, no es de esperar, no es lo habitual, que estén antígeno y anticuerpo presentes a la vez, ¿sí? Pero hay un escenario muy interesante, y ojo, lo preguntaron en su momento, donde yo sí puedo encontrar antígeno de superficie y antiantígeno de superficie también, a la vez. Ese escenario se llama el de convalescencia. Es el único escenario donde, y no es muy prolongado, dura unos días nada más, donde pueden estar ambos a la vez. O sea, un escenario en el que está desapareciendo ya el antígeno de superficie y también ya es detectable el antiantígeno. Si los dos están positivos, eso es hepatitis B en fase de convalescencia. Por lo demás, es lo que hemos comentado. Solo por serología yo podría determinar si una hepatitis B es aguda o crónica. Solamente viendo estos marcadores, ¿se podría? Sí, sí se podría, claro, sí se podría. Claro, la definición es que el antígeno de superficie esté más de seis meses. ¿No? Pero si yo le hago un examen y veo en ese momento, tengo las posibilidades de decir si es aguda o crónica. Cuando digo, esto sí, de todas maneras es aguda. Cuando está el anticorio IGM. Si yo veo el anticorio IGM presente, es aguda. ¿No? Es aguda. Debe de estar en esa fase de aguda, ¿no? Y cuando sospecho de que esto es crónico. Justamente cuando hay marcadores, no interesa cómo estén, y el anticorio IGM es negativo. Eso es crónico. Entonces eso es vitala para definir si es agudo o crónico. Bien, entonces esto era el antígeno australiano. Así se llama también, ustedes saben, el antígeno de superficie, ¿no? Ese nombre tiene, antígeno australiano. Entonces fíjense, se les puede ocurrir colocar así, ¿no? Con un nombrecito diferente. ¿Cuál es el agente teológico más frecuente causante de peritonitis bacteriana espontánea en pacientes con síndrome nefrótico? Bien, hay escenarios que tienen que conocer, ¿no? Primero, esto de aquí. A veces dentro de los enunciados les dan características clínicas y les ponen resultados de examen para que ustedes digan qué cosa es. Entonces, en general, cuando ustedes hacen este procedimiento de retirar líquido acítico, lo necesario, obviamente, una persona con acitis importante, le hacen el procedimiento, le retiran, y lo estudian bioquímicamente, ¿no? Que marque más de 250 polimorfos nucleares por milímetro cúbico, decimos esto es una peritonitis bacteriana espontánea, ¿no es cierto? ¿Por qué espontánea? Porque no es la secundaria, porque después de una apendicitis también puede haber peritonitis, eso ya sería una peritonitis secundaria. Peritonitis primaria o primaria espontánea es cuando no hay ese antecedente de perforación de bíscera, nada, y simplemente la acitis sale positivo, ¿no? Ahora, ojo, estamos acostumbrados a eso y en muchas preguntas nos colocan solo eso, y la respuesta de frente es peritonitis bacteriana espontánea, pero ojo, el concepto correcto es que aparte de esos polimorfos nucleares en esa cifra, debería de haber un cultivo positivo. Ese es el concepto completo, así debería de ser. Porque miren, hay otros dos conceptos parecidos. Por ejemplo, si es el mismo escenario, ¿no? Detectan más de 250 polimorfos nucleares, todo igualito, con la misma clínica incluso, pero quizá el cultivo es negativo. Eso propiamente ya no es una definición que cumpla con el concepto inicial, ¿no? A eso se le llama acitis neutrocítica, por si acaso. Y este es otro concepto, la bacterioacitis. ¿Qué cosa es la bacterioacitis? Obtienes el líquido, no cumple con más de 250 polimorfos nucleares, sin embargo, el cultivo es positivo. A eso le llaman bacterioacitis. Lo que sí les puedo garantizar, porque de eso se trata también que estemos acá, ¿no? Porque si no, no habría ningún sentido. Es que si revisamos todita las preguntas, por lo menos de los 10 últimos años, estos conceptos nunca lo han preguntado. A pesar de que están ahí, nunca lo han preguntado. Siempre que han querido preguntar por peritonitis bacteriana espontánea, han puesto que un paciente que tiene acitis, ¿no? Le han encontrado en el líquido acítico, 250 polimorfos nucleares. Y le han puesto diagnóstico, peritonitis bacteriana, por si acaso. Hay que saber las tendencias también del examen, por si acaso. Muy bien, ¿se puede evitar la peritonitis primaria? Sí, la profilaxis se hace con norfloxacino, por si acaso. Norfloxacino es... Si consideran que tienen que hacer profilaxis. Norfloxacino, una tableta de 400 miligramos una vez al día. ¿No? Tres, cuatro semanas, dependiendo de lo que sea necesario. Se le puede dar. Y eso se hace profilaxis. El tratamiento empírico, porque se supone que se han encontrado 250 polimorfos nucleares, todavía el cultivo no lo tienen o sale negativo. Ustedes le van a dar tratamiento empírico, porque no han aislado la bacteria. Con cefalosporina de tercera generación. ¿Por qué? Por la prevalencia de los agentes etiológicos. A eso va la pregunta específicamente. Hay tres escenarios que tienen que acordarse. La primera es en el paciente cirrótico, que es muy habitual. El paciente cirrótico hace asitis y puede hacer peritonitis primaria, ¿no? Puede hacer peritonitis primaria. ¿Qué agente etiológico está ahí? E. coli. El más frecuente. No es el único, lógicamente, pero es el más frecuente. Y septriaxona, o cefalosporina de tercera en general, cubre el cherichia coli. Esa es la terapia, ¿no? El otro escenario es lo que nos están preguntando ahí. Paciente con síndrome nefrótico. También hace asitis, ¿no es cierto? El síndrome nefrótico puede acabar en anasarca con asitis. Y ahí ya no es ecoli. Ahí es neumococo, por si acaso. El más frecuente. Y sería justamente la respuesta a la alternativa B. Neumococo. Y el tercer escenario, el tercer escenario es, cada vez es más frecuente, son personas que están sometidas a diálisis peritonial. Las personas que están sometidas a diálisis peritonial pueden también hacer una peritonitis. Podrían hacer una peritonitis. Y ustedes saben que en todo dispositivo invasivo, el agente etiológico que de preferencia está ahí es, ¿estáfilococcus epidermidis? Por lo tanto, ese es el agente etiológico que esperaríamos en una peritonitis en un paciente que se ha sometido a diálisis peritonial. Ahora, si eso fuese indubitable en el 100% de los casos, no sería necesario el cultivo. ¿Puede haber variaciones? Claro, puede haber variaciones. Sin embargo, eso es lo más frecuente. Bien. Entonces, esos son los detalles a tomar en cuenta. Siguiente. Uno de los siguientes agentes etiológicos ocasiona inmunosupresión severa, dice, durante el cuadro de infección aguda. Esto también es importante. Importante, importante. La bartonellosis, ¿no? Tiene ustedes, como conocen, bueno, dos fases clínicas, pero en la secuencia, en realidad, algunos autores consideran tres fases. Entonces, la primera fase, que es la fase anémica, es un cuadro con fiebre, con bacteriemia y con anemia. Por eso le llaman fase anémica. Que tradicionalmente se le describía como fiebre de la oroya. ¿No? ¿Por qué le llamaban fiebre de la oroya? Porque la gran epidemia, que llamó la atención al mundo y se pusieron a investigar este agente etiológico, se dio cuando construían el ferrocarril de la oroya. Y hubo un montón de gente que se moría con un cuadro febril y con anemia. Y le llamaron fiebre de la oroya. ¿No? Y en esa misma zona, habían personas que tenían verrugas cutáneas. Y ahí viene el famoso experimento de Carrión, ¿no? Tomar sangre de la verruga, inocularlo, para que haga la primera fase. Porque pensaban que eran dos enfermedades diferentes y había quienes sostenían que era, todo era un solo tipo de enfermedad y que se podía demostrar. Y por eso es que Carrión hace la fase aguda y se muere con la fase aguda. Entonces, ahora está claro, son dos fases clínicas. La fase anémica. Hay una fase intercalar asintomática, que puede durar varios meses. Y no en todos se presenta la fase eructiva, que es la fase de las verrugas. Las personas que están haciendo verrugas tienen verrugas sangrantes, pero no son personas que estén con fiebre, que estén postrados. No, para nada. Solamente verrugas. No es letal. La que es letal es la primera fase, la fase anémica. ¿No? Que le llaman enfermedad de Carrión también. ¿Por qué me detengo en hablar todo eso? Porque es una patología que sí debemos de revisarlo con cierto detalle, ¿no? ¿Dónde predomina más esto? Aparte de Perú, Ecuador y Colombia también, ¿no? Ecuador y Colombia. Verruga peruana, por algo le llaman, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué tiene de particular, aparte de ser una enfermedad febril, anemizante? Lo que pasa es que en esa fase aguda hay inmunosupresión celular importante, que puede llegar a escenarios similares al estadio SIDA de pacientes con VIH. Se presentan sepsis por salmonella, por ejemplo, como en el estadio SIDA del paciente con VIH. Se puede presentar neurotoxoplasmosis como si fuera un paciente en estadio SIDA, ¿no? ¿Qué más se puede presentar? Lesiones de sarcomecaposis. O sea, inmunosupresión celular importante. Por eso es que a esta patología, ¿cómo le llamaban? O ¿cómo lo llaman? Incluso querían patentarlo. El SIDA cholo, ¿no es cierto? Así le llamaban. Para identificarlo como que sea peruano, ¿no? El SIDA cholo, dice. ¿Se parece? Se parece mucho. O sea, la inmunosupresión es muy, muy importante en la fase aguda. Eso no se va a dar con otro tipo de infecciones, excepto VIH que te inmunosuprime, pues, a ese extremo. Entonces, eso hay que saber. Pasa la fase aguda y la inmunosupresión también revierte. ¿No? Revierte. Entonces, esto es Bartonella basiliformis, ¿no es cierto? Si quieren enfermedad de carrión, si quieren fiebre de la oroya, también equivale a lo mismo. Habrá un momento para hablar con más detalle en la parte de patología tropical. Solo la parte clínica en este escenario es importante. Hay que buscar infecciones oportunistas agregadas cuando tenemos la fase aguda. Sobre todo en el paciente que está yendo mal. La candidosis hepatosis hepatosis hepatoesplénica se observa especialmente en pacientes. Bien, este es otro detalle que es casi, casi dogmático. Las micosis son agresivas en el neutropénico. Son agresivas en el paciente con inmunosupresión severa. Fundamentalmente neutropénico y neutropénico profundo, o sea, no solo neutropénico. El paciente con neutropenia lo consideramos aquel que tiene menos de 500 en cifra absoluta y es neutropenia febril el que tiene esa característica más fiebre. Y como es neutropénico, es uno de los pocos escenarios donde decimos fiebre igual a infección bacteriana, ¿no? Con esos rapores es que arrancamos con terapia antimicrobiana, porque en el resto de los escenarios de fiebre no vamos a decir antibiótico de entrada, ¿no? ¿Qué más? Esto todavía puede seguir disminuyendo, o sea, disminuye más la cifra de neutrófilos y ya los agentes etiológicos son otros. Y cuando es neutropenia profunda, menos de 100, ingresa con toda seguridad el causante del problema, tiene que ser patología fúngica, ¿no? Y hacen desde candidemia, por ejemplo, hasta neumonías fúngicas o, como están viendo en este caso, abscesos hepatoesplénicos. Entonces, si cándida yo encuentro en esa situación, de todo lo que me están mencionando, a pesar de que todo lo que está aquí podría significar paciente con inmunosupresión, es con neutropenia profunda lo más probable, ¿no? Y generalmente no lo vemos en ese sentido cuando estamos frente al paciente, lo vemos en sentido inverso. Voy a tratar de ser claro en lo que digo. Aquí la pregunta está viniendo a la inversa. Lo concreto es que tú tienes al paciente con neutropenia, porque es suficiente sacarle un hemograma, está con neutropenia profunda, menos de 100, y está con fiebre. ¿Qué tienes que sospechar? Que debe tener hongos metidos aparte de las bacterias. O sea, eso es lo que generalmente vemos. Acá nos están preguntando en sentido inverso. La vacuna contra la hepatitis B está compuesta por... Esto también es importante y el esquema es bastante claro. Miren, esto que está aquí es obviamente el virus. ¿Qué cosa es lo que se ha logrado por recombinación genética? Se ha logrado fabricar, por decir así, como están viendo, un antígeno de superficie, vamos a decirlo criollamente para que se entienda, un antígeno de superficie falsificado, falso, que puede engañar al sistema inmunitario. Si nosotros colocamos el mismo virus dentro del humano, ¿qué va a pasar? El virus se va a replicar, ¿no? Y va a generar inmunidad, pero también va a enfermar a la persona. Entonces, hay algunas vacunas que le han quitado virulencia a esos virus. Ejemplo, vacuna para la fiebre amarilla, para sarampión, para otitis, rubiola, ¿no? Le han quitado virulencia, pero sigue siendo el virus. Lo administran, el virus se replica en el organismo y genera inmunidad. Pero probablemente no causa enfermedad, porque le han quitado virulencia atenuando. Por eso se llaman virus vivos atenuados. Esto es mucho mejor aún, ¿no? Porque ni siquiera es el virus, es una falsificación del aspecto del virus. Lo aplican con la vacuna, ¿y qué hace el sistema inmunitario? Lo reconoce como si fuera el virus, a pesar que no lo es. Porque está tan bien falsificado que parece que fuese. Engaña al sistema inmunológico. El sistema inmunológico, entonces, empieza a generar anticuerpos. Pero como no se va a replicar, en vista de que no es el virus, se necesitan varias dosis. Por eso es que generalmente, en los virus vivos atenuados, no se necesita multidosis. Se necesita una vez, la mayoría de las veces, y van bien. Pero en este caso, no. Para empezar, ¿sería una vacuna segura? Claro. ¿Podría haber hepatitis por vacuna? Imposible, porque no es el virus. Pero sí podría haber rubiola por vacuna. Sí podría haber varicela por vacuna. Fiebre amarilla por vacuna. Porque esos virus sí son vivos atenuados. Y por muy atenuados que estén, un inmunosuprimido podría causar problemas. Pero este no. ¿No? Otro más o menos parecido es la vacuna contra hemófilos influenza tipo B. Es muy segura también. ¿No? Es muy segura. Entonces, ahí está, miren. Fabrican y al final, después de todo lo que han hecho, ¿qué dice? Solo y exclusivamente, ¿qué cosa? Antígeno de superficie. Eso contiene la vacuna. Antígeno de superficie. Entonces, aplican el antígeno de superficie, pero no tiene, ni el material genético no tiene nada. No es el virus. Es solamente la, va a decir, la envoltura. Se aplica y el cuerpo genera, ¿no? Genera la respuesta. Entonces, la vacuna contra hepatitis B está compuesta por solamente antígeno de superficie. Entonces, ¿qué cosa va a generar como respuesta el organismo? Antiantígeno de superficie. ¿Y este antígeno de superficie va a desaparecer? Claro, no va a ser ni siquiera detectable al final, porque no es el verdadero antígeno de superficie. ¿Y qué es lo que va a quedar? El antiantígeno de superficie. Entonces, personas que tú le haces todos los marcadores y solo encuentras antiantígeno de superficie, esa persona es post vacunada. No, no, no tiene ningún escenario de hepatitis. Eso también habitualmente pregunta, ¿no? Eso hay que recordar. Bueno, miren, esto es de otra pregunta. Ya lo tenemos claro. Si nos preguntaran así de forma directa, no tendríamos por qué dudarlo. ¿Qué dice la infección viral activa más frecuente en pacientes post-transplantados de entrada citomegalovirus? Ya hemos visto el porqué. Ya hemos visto el escenario, cómo podría ser más o menos. Y esta es una pregunta, bueno, que la respondemos de forma directa. Se considera una población especialmente susceptible a desarrollar tuberculosis activa. Ya en la anterior vez que tuvimos la sesión, comentamos de la importancia TV, en nuestro medio al menos, todo lo que no tenga un diagnóstico claro, les parezca medio raro, les aseguro no hay pierde pensar en TV. Paciente con fiebre y fiebre y no le encontramos nada, TV, hay que hacer tercos. Esto es TV y es TV y es TV y generalmente es TV. Los casos que han fallecido sin diagnóstico y hemos tenido la suerte de que nos permitan la necropsia. Y digo la suerte no porque queremos faltarle respeto, digamos, al difunto, sino porque eso es importante. Te da datos para que en casos parecidos, posteriores, tú puedas salvar de repente una vida. ¿Qué creen que sale en la mayoría? Sale TV. Casos raros. ¿No? Sale TV. O sea, la TV, al menos en nuestro medio, es una situación muy, muy importante. Por eso tanto así que de los que ingresan al internado, siempre unos cuantitos hacen TV y los que entran a la residencia al primer año, con toda seguridad, unos cuantitos también hacen TV, ¿no? Hay que cuidarse. Entonces, miren, población especialmente susceptible, dice. Si vemos todo esto de aquí, probablemente sí sean susceptibles todos, puede ser, pero especialmente susceptible. Lógicamente, el otro escenario es paciente con VIH. El paciente con VIH sí tiene mucha chance de hacer TV. Por eso incluso tiene que tomar tratamiento, ¿no? Este para la infección latente, con isoniazida, etc. El otro escenario importante son los diabéticos. Ojo con los diabéticos. Tienen mucha chance para hacer TV. Y aquí hay un dato nada agradable. Si ustedes juntan a todos los diabéticos que tenemos en el país, ¿qué creen? ¿La mayoría está controlado o la mayoría está no controlado? La gran mayoría está no controlado. Ojo, a pesar que está yendo a recibir tratamiento, a pesar de que supuestamente, ¿no? Debería estar, está no controlado. Porque nuestras malas costumbres de alimentación y lo demás impiden de que la persona se controle. Entonces, las cifras de TV están cada vez creciendo más en esta población. No sería raro que les preguntaran algo así. Muy bien. Entonces, cuidado con los diabéticos. Niña de 9 años, diabética tipo 1. Aunque ahora tipo 2 hay en niños también, ¿no? Muy frecuente, ¿no? Antes, esto incluso decían, el tipo 1 es del niño. ¿No? El tipo 2, no, eso ya sí es en el adulto, ¿no? Bueno, a quien nos preguntan aquí, nos dicen que es de tipo 1, ¿no? Dice, en tratamiento con insulina, ingresa por cetoacidosis. O sea, se ha complicado. Unos días después de su recuperación metabólica, comienza con fiebre, dolor facial, cefalea. Disminución del nivel de conciencia y enrojecimiento nasal con lesión negruzca en fosa nasal derecha. Bueno, esta no es exactamente la misma figura, pero más o menos intenta mostrar lo que nos está comentando ese escenario. ¿Cuál de estos diagnósticos es el más probable? Algo vimos. Algo vimos en una clase previa. Y así empieza. ¿Qué deben hacer aquí? Hay que ser agresivos. Hay que retirar todo esto. No lo van a hacer, de hecho, porque se van a juntar muchas cosas, ¿no? Dentro de ellos, los papás, los familiares, que van a quedar desfigurados. Pero lo concreto es que si no se hace eso, se va a morir. Cuando se presenta por el ojo, hay que nuclear el ojo de entrada. Hay que ser agresivo. Y así empieza. La forma más frecuente es la rinocerebral, porque también hay digestiva y pulmonar. La rinocerebral. Y encima es la más peligrosa. Siendo la más peligrosa, la más agresiva y lastimosamente es la más frecuente. ¿No? La mucormicosis rinocerebral. Esta sería una rinocerebral también. Por algo se llama rinocerebral. O sea, no se va a quedar ahí. Esto va a avanzar en profundidad. ¿Qué es lo que genera al final? ¿Qué es lo que genera? Trombosis de vasos distales. Va avanzando y va trombosando. Entonces se va necrosando todo lo que está después. ¿No? Todo en la parte posterior. Toda la parte distal se va necrosando. Esto es infección por mucor. Cuidadito con ese grupo. No, es médico quirúrgico. Dependiendo. O sea, comúnmente cuando tenemos ese tipo de cosas. Bueno, al menos donde yo estoy siempre se hace junta médica. Porque hay que darle terapia antifúngica. Al ingreso no solo es otorrino. Entra cabeza y cuello también. ¿No? Porque hay que abordar por varios escenarios. ¿No? Multidisciplinario yo le pondría. No, no es una sola especialidad la que se encarga. El problema es por dónde viene al inicio. ¿No? Puede, esto puede ir a algún consultorio de medicina general, por ejemplo. Porque piensan que es, no, pues es una lesión más estética que otra cosa. Lo importante es diagnosticarlo. Siempre cuidado con... Ahora, la diabetes no es el único factor de riesgo. La desnutrición. Cuidado. La desnutrición es un factor importante. ¿No? La desnutrición o cualquier otra enfermedad inmunosupresora. De hecho, que diabetes está a la cabeza. Comúnmente esto lo... Digamos, este escenario particular que estamos viendo, otorrino tendría que comandarnos. La parte quirúrgica. Otorrino tendría que comandar. Y lógicamente hay que darle soporte. Ojo, que aún siendo agresivos con la cirugía, eso no garantiza de que vamos a sacar el problema. ¿No? No se garantiza. Ahora, MUCOR. ¿Dónde vamos a encontrar MUCOR? MUCOR está en el medio ambiente. Todo el mundo tiene contacto con el MUCOR. ¿No? Pero tiene predilección por el diabético mal controlado, ¿no? Importante controlar la diabetes. Lo peor que algunos debutan así. No, no tiene diabetes. Ya en ese... Está haciendo su debut de diabetes con un cuadro complicado, pues. ¿El tratamiento médico con qué es? Anfo. De hecho, que no tiene que faltar anfotericín. A veces incluso antibioterapia porque se sobreinfecta con bacterias también. Y la cirugía tiene que ser agresiva, tiene que ser la cirugía. Si no, no hay opción. Ya está demostrado. Hay series de casos que se han evaluado en las juntas médicas que hemos tenido, por ejemplo, varias veces. Bueno, y tristemente, por ejemplo, en mi caso, yo tengo que decir que en mi hospital, en el hospital Loaiza, la tasa de letalidad es altísima. Si lo comparo con el hospital 2 de mayo, donde hay un gran porcentaje de personas que se recuperan. ¿Cuál creen que es la diferencia? Que en el hospital 2 de mayo son muy agresivos en estadística. Ya lo tienen claro. Sospechan, convencen al familiar, le muestran estadísticas y proceden. En cambio, donde yo estoy, yo veo que... O sea, quieren darle terapia médica primero, no... O sea, es un poco complicado. No son muy agresivos con la cirugía. Y en estos escenarios hay que ser agresivos. Muy, muy agresivos. No es tan difícil reconocerlo. Porque miren, ¿con qué podría haber diagnóstico diferencial? Al menos en este escenario, si lo ven así. ¿Cuál podría ser? Carbunco podría ser una, ¿no? No podría ser... Carbunco puede ser. Pero para pensar en carbunco, la persona debe tener contacto con un vacuno, ¿no? Generalmente agricultores. Ahora, si ya ven que es diabético y está en esta zona, ni hablar, pues, les está dando el diagnóstico. ¿No? Eso es lo que tienen que reconocer. Bueno, sigamos. No. No, no, no. Bueno, además, este... La leishmaniosis tiene otro escenario, ¿no? Son... Sí, pero no, igual no, 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 no se parece. No tiene, no tiene parecido. Sí. Es la lesión mucosa, por muy mucosa que sea, se... Tiene el aspecto de leishmania cuando es leishmania, pues, ¿no? El escenario epidemiológico y lo demás. No, no. O sea, aquí es... A la vista es, es un paciente... La mayoría de las veces, casi siempre, no es un diabético escondido. Es un diabético, este, ya con diagnóstico, con complicaciones, ya tiene pie diabético incluso, cosas así. O sea, mal controlado. ¿No? Y la rinocerebral es lo más frecuente. Esa foto está bonita todavía, ¿no? Comparado con la otra que hemos visto en las anteriores. Era una cosa agresiva. Sobre herpes zóster, indique la alternativa correcta. Una figurita ahí de herpes zóster. Son lesiones altamente transmisibles. Siempre está asociado a enfermedad inmunosupresora. Responde al tratamiento con aciclovir. Causada por virus de Istenbar. Generalmente son lesiones bilaterales. Bueno. ¿De que sean altamente transmisibles? No. No son altamente transmisibles. A pesar de que en el otro escenario, el mismo virus sí es altamente transmisible. ¿Cuál es el otro escenario? La varicela zóster, ¿no es cierto? Eso sí es altamente transmisible. Esto es una reactivación. O sea, tú tienes la varicela. Se fue la varicela. Por eso que hoy en día se recomienda incluso tratar. Bueno, todavía está en discusión. Pero hay muchas guías que ya recomiendan tratar la varicela. Para evitar eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pasa el cuadro agudo. Y el virus se queda en cordones posteriores de la médula. Y luego se reactiva siguiendo la trayectoria de una raíz nerviosa. O sea, un dermatoma. Por eso es que se va hacia la derecha o se va hacia la izquierda. No es bilateral. No debería ser bilateral. Siempre va a haber excepciones, pero no debería ser bilateral. Por eso esa alternativa que dice... Por acá había... Este de aquí, generalmente son lesiones bilaterales. Es falso. O va hacia la derecha o va hacia la izquierda. ¿No? Son altamente transmisibles. También es falso. Y acabamos de recordar que es el virus varicea de la zóster. No puede ser el virus de Istenbar. ¿De que está asociado a inmunosupresión? Por supuesto que sí. Es más, casi siempre es inmunosuprimido. Lo más probable. El único problema es que esta alternativa B dice... Siempre. O sea, no puede haber un solo caso en el planeta que se haya dado en un inmunocompetente. Claro. Sí, la gran mayoría es inmunosuprimido. De hecho. Y es más, cuando encontramos el zóster en una persona joven, pienso en inmunosupresión. ¿Y en qué debo de pensar? Lo primerito. VIH. VIH. Así es. ¿Y responde al tratamiento con aciclovir? Sí. ¿Y cuánto es el tratamiento con aciclovir? En adulto, ¿ah? En adulto. Para herpes zóster. 800 miligramos cinco veces al día, ¿no? Durante siete días. Algunas literaturas dicen entre cinco y siete incluso. Pero es 800 miligramos cinco veces al día. ¿Por qué les comento esto? A veces llega la consulta y el paciente ya ha sido tratado y le han dado 200 cada 12. Y una cremita para que se ponga. Eso no tiene sentido. No, pero en serio. En serio. O algo tan habitual, tan rutinario. O sea, hay que prestarle atención. Es 800 miligramos cinco veces al día. ¿Qué cosa deja como complicación? Dolor neuropático deja, ¿no? Como complicación. Difícil de tratar el dolor neuropático. No, lo que esperaríamos es que siga la trayectoria de un dermatoma. O sea, casos atípicos puede haber. Y por muy aislado que fuese, digamos, en extremidad inferior, de todas maneras tendría que seguir la trayectoria de un dermatoma. Por ahí de repente lesiones pequeñas podría haber y aglomeradas en un lado, digamos, lo más llamativo. Pero debería ser siguiendo un dermatoma. No, porque es reactivación. O sea, no hay otra forma. No hay otra forma. Puede haber otras lesiones que se puedan parecer. ¿Con qué lo confunde nuestra población a estas lesiones? Porque así vienen, pues. ¿Con qué lo confunden? Incluso el herpes labial también lo confunde. No sé por qué en la cultura popular lo han relacionado con eso. ¿Qué les dicen? Araña. ¿O no? Claro, así vienen. Me ha caminado la araña, dicen. Y por eso tengo herpes labial. O sea, a eso le llaman araña. Calor interior le llaman, ¿no? No sé a qué hacer lo que quieran. Es herpes. Entonces esto es lo mismo. Ahora, lo peligroso y lo feo es cuando esto es en rostro, ¿no? Puede provocar úlceras corneales y dejarte ciego. En ahí está indicado dar corticoides más. ¿No? A dosis altas incluso. Bueno, entonces eso es. Cuidado. Toda persona que tenga su herpes zóster hay que hacerle un screening de VIH. Hay que hacerle screening de VIH. Es casi, casi un marcador. Es triste cuando viene un paciente ya en estadio sida y les dice, hace cinco años he tenido herpes zóster y me han visto, me han tratado. Entonces han dejado pasar cinco años de diagnóstico. Eso no está bien. Es un signo que habría que aprovecharlo. Sí, en todos los que tengan herpes zóster sí. Salvo que sea un ancianito pues de noventa y tantos años, ¿no? Bueno, es lo más probable que sea por su inmunosupresión. Porque normalmente esto se reactiva en ese tipo de edades, ¿no? Claro, pero digamos gente adulta y gente joven no, no. Hay que darle una explicación de por qué tiene ese problema. O podría ser una manifestación de otra inmunosupresión también. En quienes también aparece esto con frecuencia en los pacientes oncológicos, ¿no? Reciben quimioterapia, aparece el herpes zóster, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo. Y hay que tratarlo. Hay que tratarlo. Sí. Sí. Claro, ese es un problemita que deberíamos... Ya no se debería de hacer, ¿no? Porque necesitas la autorización. Y hay escenarios donde no hay forma. O sea, tienes que hacerle porque sí o sí tienes que hacerle. Sí, sí, pues hay una ley. Quizá en su momento era aplicable esa ley. Hace años, pues, ¿no? Pero sigue vigente. O sea, si no autoriza, no le haces. Pero hay una excepción. ¿Cuándo pueden hacerlo sin autorización? Y valga la pregunta que se hace un doctor. Hay un escenario. Incluso está escrito en la ley. Se exceptúa eso. Y sí le puedes hacer cuando hay accidente laboral. Si yo estoy tomando aga y electrolitos, digamos, a un paciente y me accidento porque se movió o me pinché. Necesito saber... No, no es necesario que me autorice. Le puedo tomar el... Ese es el único escenario en accidentes laborales donde tú puedes tomarle sin necesidad de tener una autorización. Si lo haces sin autorización en otros escenarios y el paciente se le ocurre, te puede denunciar. Y estarías infringiendo la ley. Bueno, ojalá retiren eso también. No, no está bien. Ayuda más a estigmatizar que otra cosa. Es más estigmatizante el tener que tener una autorización todavía previa. Pero, bueno. Hasta en los carnes de sanidad piden... Piden el ISA para VIH. ¿Qué dicen? ¿Está bien eso o no? ¿Ustedes creen que sí? Claro, yo les digo, miren. ¿En qué vas a trabajar? Vendedor de frutas. O tu labor va a ser tener actividad sexual con los clientes. No. Entonces, ¿para qué cosa quieren...? Claro. ¿Qué deberían de pedirle? BK, porque eso sí, puede transmitir. Si va a manipular alimentos, parasitológico de repente, cosas así, ¿no? Pero, Elisa, no tiene sentido. Ahora, otra cosa que hacemos muy frecuente, muy rutinario, es pedir prequirúrgico. Y eso, bueno, para screening está bien, pero no es fundamental. O sea, si sale reactivo el ELISA, solo así vas a usar guantes. Si sale negativo, normal, vas a operar como si nada. No, es universal las medidas de bioseguridad. Son cosas que es por costumbre, no debería estar. Eso sí es importante. No, eso sí, eso sí, en la norma técnica está aprobado. No necesitas la aprobación. Eso sí es parte del control. En el manejo de emergencia de gestantes, sí. Pero, pero, cuando la gestante viene voluntariamente a su primer control, qué sé yo, tienes que persuadirle y tiene que firmar. Eso sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Sí, pues. Cosas que deberían de cambiar. Por el momento es así, pues. Vamos a esta. Sobre tétanos, indique la alternativa que no corresponda. Tétanos. A ver, una figurita de tétanos. ¿Qué nos habla esta figurita de tétanos? Aquí tenemos las bacterias. ¿Qué tipo de bacterias son? Gran positivas. Anaerobias, ¿no? Anaerobias gran positivas. Todos los clostridium son gran positivos. Todos. Clostridium tetanin, clostridium botulinum, clostridium difficile, clostridium perfringes, que son los más habituales. Y anerobios también, ¿no? Forman esporas en el medio ambiente y ahí están, en el medio ambiente. Pueden estar meses, años, pueden estar en el medio ambiente. Afectan a humanos y también a animales. Por eso es una zoonosis. No es exclusivo del humano. Bueno, generalmente hay una puerta de entrada, que es una lesión en piel. O sea, un alambre de púas oxidado, botado ahí en el suelo y nos laceramos la piel, es una puerta de entrada, por ejemplo. Pisar un clavo es una puerta de entrada. Entonces, hay una puerta de entrada. No siempre se llega a determinar, pero lo más probable es que esté ahí. Y por ser un virus neurotrópico, vamos a tener problemas. Y eso se explica porque tiene dos toxinas. Una de ellas se llama tetanolicina y la otra se llama tetanospasmina. Son dos. Como el nombre nada más lo dice, fácilmente se dan cuenta que el causante del problema es la tetanospasmina, no la tetanolicina. Entonces, esa tetanospasmina, ¿qué hace para que se produzca el cuadro clínico de tétanos? Inhibe al GABA. Eso es lo que hace. ¿Qué es el GABA? Neurotransmisor inhibitorio. Si no tuviéramos GABA, todo el mundo aquí estaría contrayendo sus músculos de forma desordenada en todo momento, ¿no? Esto, justamente gracias al GABA, ¿no? Inhibe a esas motoneuronas lo suficiente como para que nuestra actividad muscular sea coordinada. Si suprimimos al GABA, como lo hace la tetanospasmina, va a haber una liberación de motoneuronas y vamos a tener contracciones musculares a cada rato, al mínimo estímulo lumínico, sonoro, de contacto, ¿no? Y a veces contracciones permanentes e intensas que, dependiendo de la población, por ejemplo, producen fracturas de vértebras. Tan contraído se pone que fracturan vértebras. Y esto cada vez es más, más paquetes musculares va afectando, ¿no? ¿Cómo es la clínica en secuencia? Uno de los primeros signos que generalmente se deja pasar de largo porque no es evidenciable es la odinodisfagia. Y odinodisfagia, la mayoría puede tenerlo, pues, bueno, y no llamarles mucho la atención. Luego empieza a tener contracciones de los músculos de la masticación. Se hace un poco difícil aperturar la boca, ¿no? Y cada vez se contrae más. Cuando esto ya es notorio, ¿no? A eso se le llama trismus, ¿no? O sea, se contrae tanto que pareciera que estamos riéndonos. Esta es la figura de aquí, miren. Y a veces es tanto esa contracción que a eso, ¿cómo le llaman? Risa sardónica. Es un signo de tétanos. La risa sardónica. Contracción. Ya, pues, no se está riendo si no lo tiene contraído. Luego se generaliza. Y esta posición, ¿cómo se llama? Opistótonos. Se apoya solo en la parte occipital, por decirlo así, del cráneo y los talones de los pies. El resto está arqueado, está contraído. Al mínimo sonido, contacto, cambio lumínico, etcétera, se contrae más. Se contrae, se contrae, se contrae, se contrae. Entonces, de ahí saquen una conclusión. Si la persona tiene ese tipo de clínica, que los estímulos le provocan contracciones, ¿tendrá trastorno del sensorio? No, el sensorio está preservado, más bien está conectado con el entorno. Una parte del manejo es desconectarlo del entorno. ¿Qué tienen que hacer? Darle sedoanalgesia. Lo planchan para que no haya estímulos que le generen esas contracciones. Y el plancharlo, por decirlo así, con sedoanalgesia, puede traer riesgos, ¿no? Puede producirle parálisis respiratoria. Por eso es que la ventilación mecánica es parte del manejo. ¿Tubo enotraqueal o tracheostomía? Si sus músculos están que se cierran, le podemos colocar un tubo ahí para que se rompa los dientes. No, no. Entonces, tracheostomía se recomienda. No, tubo enotraqueal. Y aquí viene, este... Un detalle que no siempre se presenta, que son... Las disautonomías. No siempre se presentan. En el tétano severo se puede presentar. Las disautonomías. O sea, el sistema nervioso autónomo se desordena. ¿No? ¿Qué cosas podemos hacer con el sistema nervioso autónomo? Por ejemplo, puede haber diarreas, puede haber taquicardia, hipotermia, pasar a fiebre. O sea, lo que gobierna el sistema nervioso autónomo se desordena. Tú dices, aquí está habiendo disautonomías. Disautonomías. En ese escenario, tú le puedes agregar sulfato de magnesio. Es el único escenario donde está indicado sulfato de magnesio. ¿Por qué saben? Les comento esto. Porque extrapolando los temas, en el asma, en el asma... En el más grave de los cuadros asmáticos, también puedes usar sulfato de magnesio. Y eso han preguntado en un examen anterior. Entonces, no vaya a ser que aquí les pregunten en el tétanos en qué momento usa sulfato de magnesio. Igual cuando hay disautonomías. En otros escenarios, no. ¿Bien? Entonces, ¿está causada por Clostridium tetani? Sí. De hecho que sí, ¿no es cierto? Y la toxina que ocasiona el problema es la tétanospasmina. Perfecto. No la tetanolicina, la tétanospasmina. ¿Asociada a inhibición de GABA? Sí. Eso es lo que hace la tétanospasmina. Inhibe al GABA. Se trata con metronidazol. ¿Qué opinan? Aquí puede haber, vamos a decir, situaciones que no nos pongamos mucho de acuerdo. Porque alguien podría decir, yo he leído que penicilina se usa y está bien, sí, penicilina sí se usa. De hecho. Pero tiene un problema. La penicilina, ¿qué hace? También inhibe el GABA. ¿Qué hace? Hace que se prolongue un poco más el cuadro clínico. No es que no se puede usar, sí se podría usar al final. Justamente el metronidazol no hace eso. Y si ustedes revisan las guías de tratamiento, lo que aconsejan es utilizar metronidazol. No está contraindicado la penicilina. Sí se puede usar la penicilina, de hecho que sí. Y es muy efectiva para erradicar a la bacteria. Pero tiene esa diferencia. Se prefiere por eso el metronidazol. Esa dosis que habitualmente damos de 500 cada 8, le damos 500 cada 6. Eso, así está escrito en las normas de tratamiento. La toxina responsable es tetanolicina. ¿Mentira? ¿Era? Así es. Y el otro dice, puede solo afectar pares craneales. Sí. Hay cuatro tipos de tétanos. El generalizado del adulto. Así le llaman, así completo. Es generalizado del adulto. Es lo que estamos describiendo, ¿no? Que llega a los pistótonos, contracciones involuntarias, todo. Hay otro que es lo mismo, pero en el neonato. Se le llama tétanos neonatal. Es el más grave, el que tiene más mortalidad. Generalmente, ¿por dónde ingresa ahí? Ahí no es porque se ha pinchado con un clavo. Cordón umbilical. Mal manejo. Ojo. Y en nuestro medio, ¿qué hacen? Muchas, muchas mamás. Porque también eso es tradición, nada más. No tiene sustento. No le colocan ombligueras, entre comillas. ¿No han visto? A los niños cuando atendían. Les colocan artefactos ahí encima del ombligo. Los vendan. Dice para que el ombligo no se salga. Ahí le colocan, ¿qué? Le están clavando. Monedas incluso, sí. Y si han visto partos tradicionales. O sea, partos tradicionales donde no participa siquiera el personal de salud. O no te permiten siquiera. ¿Con qué rompen el cordón umbilical? Digo rompen, ¿ah? No cortan. ¿Con qué rompen? Con ladrillos, con tejas, ¿no? Con el cuchillo de cocina. ¿No? Entonces, eso es de alto riesgo. ¿Por dónde ingresa entonces el tétanos neonatal? Por el cordón. ¿Cómo podrían evitar eso? Que cambien las costumbres. Muy complicado. Se necesita generaciones. Y un trabajo intenso. ¿Saben? Parece mentira. Otra vez regresamos a lo mismo. Control prenatal. Porque en control prenatal van a vacunar a la mamá. Y se acabó. Si estaba coberturada no va a pasar nada. Importante el control prenatal. Es la piedra angular de todo esto. Bueno, ese es el tétanos neonatal. Luego hay dos más. El tétanos localizado. Donde esas contracciones y todo lo demás se dan solo alrededor de la puerta de entrada en la lesión. No es muy frecuente. ¿No? Es el más leve de todos también. Y el otro es el tétanos cefálico. Llamado también tétanos ocular. Afecta solo pares craneales. Ese es difícil de diagnosticar. Porque tú tienes un paciente que tiene alteración de pares craneales. Y tú, bueno, puedes pensar en cualquier otra cosa y no en tétanos. Pero también es, digamos, es la forma clínica más rara, más infrecuente. Entonces, cuatro formas. Del adulto, neonatal, ocular, ¿no? El que afecta pares craneales. Y el otro, el localizado. Entonces, acá dice, ¿puede solo afectar pares craneales? Sí puede. ¿Cuál era lo que no estaba bien? Porque dice el que no corresponda. La toxina no es tetanolicina, es tetanospasmina. Muy bien. La fiebre en brucelosis se caracteriza por ser brucelosis, ¿eh? Fiebre malta, ¿no? Fiebre malta o brucelosis. Factor de riesgo para fiebre malta o brucelosis. En nuestro medio al menos, queso. No todos los quesos, ¿no? Obviamente. Obviamente, el queso fresco, que le llaman así, que lo hacen de forma artesanal, ese puede tener factor de riesgo, ¿no? Y alguien podría decirte, porque en los casos que lo ves en consulta, te dicen, pues yo no como queso. Pero sí come, por ejemplo, este, huancayinas. ¿No? Sí come cremas. Y ahí sí le colocan queso. Entonces, hay que ver la forma. Ese nexo existe. Bueno, dice, en picos o agujas, alternante, continua, ondulante, en escalera. La fiebre en picos o agujas es típico de... ¿De qué? Tremendo pico de fiebre, luego vuelve a la normalidad y así está. Y después otra vez aparece un pico. Abscesos, claro. Los abscesos hacen eso. Y en el periodo apiréxico, normalazo la persona, ¿no? No... No pareciera que tuviera el problema. En agujas o en picos, ¿no? Está bien. Eso es de los abscesos, generalmente. Fiebre alternante. ¿Cómo es alternante? Claro, la malaria. Hay días que no tiene y hay días que sí. Por eso le llaman terciana, cuartana, cotidiana, ¿no? ¿Cuál es la única que da todos los días con toda seguridad? Todos los días en malaria es plasmoidum naulesi. El naulesi sí te da todos los días. Pero el bivax, el oval, el falciparum, cada 48 y el malariae cada 72 horas. O sea, hay días que no hay fiebre y días que sí. Eso le llamamos alternante. Eso es de malaria. Continua. ¿En qué caso van a pensar en fiebre continua? Fiebre tifoidea. El de la fiebre tifoidea se llama fiebre continua. Cuando está en la segunda semana de enfermedad, que es el cuadro típico que se describe, ¿no? Porque al inicio es una fiebre, como dice en la alternativa, en escalera. O sea, cada día hay más fiebre que el día de ayer. O sea, hoy día siento que tengo más fiebre que ayer, te dicen. Hay aumentando. Entonces esa es la primera semana. Va subiendo. La segunda semana es fiebre continua. Y si no haces ningún tipo de manejo, en la tercera semana empieza a descender. Fiebre por lisis. Entonces esa es característica de la fiebre tifoidea, la fiebre continua. Bueno, también hemos hablado ya de la escalera. Queda la ondulante. Entonces esa tendrá que ser, bueno. Sí es la ondulante, ¿no? ¿A qué se llama fiebre ondulante? ¿Por qué se llama así? Aquí el gráfico nos lo muestra. Ahora, fiebre ondulante se dice porque aumenta la fiebre, baja la fiebre. No sé si es correcto lo que les digo. Aumenta, baja, pero sigue siendo fiebre. O sea, a apirexia total no llega. Desde febrícula y aumenta, ¿no? Ya no siento tanta fiebre, pero sigue todavía con temperatura alterada. Es ondulante. Aumenta, disminuye. Pero dentro, o fuera, mejor dicho, de los valores de apirexia, ¿no? O sea, de todas maneras hace fiebre. Eso es la fiebre ondulante de la brusela. Ahora, desde el punto de vista clínico, siempre, acuérdense, nunca se olviden que tanto brusela como sífilis son las grandes imitadoras. Hasta la TV más incluiríamos ahí. O sea, se presentan con cuadros clínicos atípicos y piensas en cualquier cosa menos en lo que digamos realmente es, ¿no? Fiebre ondulante. Hablando de eso, cuando tienen una fiebre de origen desconocido, independientemente de que sea de origen infeccioso o inmunológico o lo que quieran, o neoplásico, ¿cómo hacen para llegar al diagnóstico? Y esta sugerencia no es mía. Esto está hasta en los libros. Tienen que pensar en cosas comunes, no en cosas raras. La fiebre de origen desconocido son cosas habituales de presentación inhabitual. O sea, no hay que estar pensando en diagnósticos que nunca han visto. Hay que pensar en TV, en Brusela, ¿no? En el cáncer más común, ¿no? Pero de presentación atípica, inusual. Porque si piensan en cosas raras no van a dar con el diagnóstico. ¿Y la Brusela es una causa de fiebre de origen desconocido? Sí. Todos los que cursen con fiebre prolongada son causa, en algún momento, de fiebre de origen desconocido. El polimorfismo de lesiones cutáneas es característico de... ¿A qué le llaman polimorfismo? Bueno, sería que los exámenes viniesen con figuras y podríamos entender rápido a qué cosas se están refiriendo, pero esa palabrita les van a colocar polimorfismo. No ponen más. El polimorfismo se refiere a que en un mismo segmento de piel existen diferentes estadios evolutivos de las lesiones. ¿No? Y en el caso específico de la varicela, como vienen brotes, infecto con el virus, empieza a brotar. El primer brote seguro todo va a ser vesículas, ¿no? Pero cuando estas vesículas se están involucionando y se están yendo a costras, aparece otro brote. Entre ahí ya no todas son vesículas. Hay vesículas y algunas costras. Cuando las costras pasaron a máculas y las vesículas a costras, aparece otro brote. Y en un momento voy a tener en un mismo segmento de piel, en un mismo segmento de piel, vesículas, como están viendo, algunas con tendencia a las costras, máculas, etcétera. A eso le llamamos polimorfismo y eso es típico de varicela, ¿no? De varicela. Hasta que en un momento es, entre comillas, contagiosa una persona que tiene varicela hasta que todas sus lesiones sean costras. Cuando todito es costra, ya no transmite. Eso hay que tener en cuenta. Y si quieren tratar la varicela, ¿cómo lo tratan? ¿Qué ventajas tiene tratar la varicela? Bueno, eso del herpes zoster todavía es una hipótesis, ¿eh? Habrá que esperar algunos años para si realmente es cierto. Pero lo que sí está demostrado es que si tú tratas la varicela con aciclovir, el brote es de menos intensidad y se resuelve más rápido. A veces 24 horas, máximo 48 y queda bien todo. Entonces, ¿en qué situaciones? Por ejemplo, gestante. Claro. Bueno, en general, en cualquier persona podrías tratarlo. Pero el caso específico es la gestante porque si tú dejas que evolucione la varicela en la gestante, vas a ocasionar una razón inflamatoria importante y podría desencadenar un parto pretérmino o alguna otra cosa. Entonces, tratar a una gestante por si acaso y valga la redundancia no garantiza que le libres al feto de los efectos de la varicela. Porque cuando aparece el brote en la gestante, ya hubo bacteriemias semanas previas. Que si tenía que afectar al feto, ya le afectaron. Eso cuando traten a una gestante, hay que decirle. Para este motivo le estamos dando el tratamiento porque se supone que ya hubo riesgo para el feto semanas anteriores. Se habla de 15 días antes, incluso hay bacteriemias previas. Y las demás exantemáticas, ¿cómo las podrían identificar? A ver, si nos ponemos en orden, sarampión. ¿Cómo se dan cuenta del sarampión? Al menos en una pregunta de examen, por favor. No hablo de otro momento. Siempre ubiquémonos en el escenario. Nos estamos entrenando para dar un examen. Entonces, en una pregunta de examen, ¿cómo digo? Ah, me están preguntando por sarampión. Perfecto. El ras tiene que ser morbiliforme. ¿Otro? Céfalo. Caudal. Son dos cosas que hay que recordar. Y generalmente, también les hablan de ese signo patognomónico de las manchas de cóplique. ¿No? ¿No? Ahí en la cavidad oral. Pero si tú lees bien la teoría, las manchas de cóplique generalmente se producen en el prodromos. No se producen en el cuadro exantemático. Pero en las preguntas de examen te lo ponen. Para justificar la pregunta. Listo. Eso es sarampión. Rubiola. Igual el exantema. Pero hay un detalle que tienes que mirar y decir, ah, me están preguntando por rubiola. Así es. Las adenopatías retroauriculares. Perfecto. Lo demás es complementario. ¿No? Varicela. El polimorfismo. De todas maneras les van a hablar del polimorfismo. Escarlatina. ¿Cómo decimos esto es escarlatina? Me están preguntando por escarlatina. Ya. Sí, está bien. Pero lengua de fresa también hay en, por ejemplo, en Kawasaki. Sí, claro. Esa es parte de la clínica. El aspecto rugoso de la piel, etcétera. Pero ¿saben qué es lo que tienen que mirar y decir? Esto es. Y es más. Me ha dado la molestia de revisar. Salvo que, bueno, hayan preguntado en los años 80. Pero de los últimos años ya me fijé. Y les digo que cada vez que han considerado, este, no dejan de colocar la farinomiralitis con exantema. Entonces, un paciente exantemático con farinomiralitis, no duden, les están preguntando por escarlatina. Claro que hay muchos otros detalles más, ¿no? Las fases de filatov, las líneas de pastilla, pero eso puede venir en el cuadro clínico. Pero ese detalle, por ejemplo, la varicela no va a venir con farinomiralitis. ¿No? A ver, otro. La quinta enfermedad. El eritema infeccioso, megaloeritema. Por el exantema, como si fuera bofetada, ¿no? Como si hubieran abofeteado a la persona. Incluso les ponen eso. Como una bofetada, entre comillas. Les están hablando de la quinta enfermedad. El megaloeritema. ¿No? O eritema infeccioso también. Es el mismo nombre. Causado por parvovirus. B19. Luego viene el exantema súbito. Rociola infantil, también le llaman. O sexta enfermedad. Causada por herpes tipo 6. ¿Cuál es la frase que le dice? Ah, me están preguntando por esto. Porque les van a describir el exantema. Lo demás les van a... Hay una frase que es una secuencia. Les dicen, se va la fiebre y aparece el exantema. Bueno, esa es la clave para decir, esto es exantema súbito. O sea, aparece el exantema cuando se fue la fiebre. Ese detalle les van a dar. Y Kawasaki. Bueno, en Kawasaki sí tienen que ver sus criterios de diagnóstico, ¿no? Son varios detalles que tienen que haber. Cinco días por lo menos de fiebre. ¿No? ¿Qué más? Adenopatía. Pero más grande y unilateral la mayoría de las veces. ¿Qué más? La lengua en fresa. La descamación periungual que generalmente se presenta. ¿No? La conjuntivitis no purulenta. Son varias cosas que dices, ah, esto es Kawasaki. Y si les dicen para colmo, infarto agudo de miocardio, ni hablarlos. Como es una vasculitis, generalmente viene con ese detalle también. Bien. Vamos a la siguiente. Los portadores crónicos de Salmonella tifias en reservorio de la bacteria a nivel de... intestino delgado, hueso, dice, sangre, intestino grueso, vesícula, biliar. Bueno, ahí están. Cuando hablemos de Salmonella, hay que acordarse de casi, casi como dos grupos, ¿no? Salmonella enteritidis, que es el representante de las Salmonellas que producen gastroenteritis. ¿No? ¿Qué producen esas Salmonellas? Cuadros diarréicos agudos. ¿Qué se? Autolimitan. Esto preguntan eternamente. ¿Cuál es el tratamiento? Les ponen. Y la respuesta es, sin antibióticos. Que en la vida real a todos le demos antibiótico, eso es otra cosa. Pero en el examen les preguntan que no deben de dar antibióticos. Incluso les insinúan cuadros clínicos como para que ustedes tropiecen y digan, aquí debo dar antibiótico. Les dicen, niño de tres años, severamente deshidratado, en mal estado general y varias cosas así. Y les dicen que aislaron Salmonella enteritidis. Les ponen, ah, no, si está grave, tengo que darle, ¿no? Le ponen, le marcan el antibiótico. No. Lo hidratan todo lo que quieran, pero no le dan el antibiótico. Hay escenarios nomás para dar antibiótico en este tipo de cuadro. Los inmunosuprimidos, donde está pacientes con SIDA, por ejemplo. Ni siquiera solo infectados con VIH, ya tiene que ser paciente en SIDA. El otro es niños menores de dos años. El otro escenario son ancianos. Son los escenarios donde uno debería de dar terapia antibiótica. En el resto, no. Ya por ahí tenemos otra pregunta también, creo. ¿Qué es lo que sucede en los inmunosuprimidos en general? La bacteria no se conforma con estar en el intestino, sino que se va a sangre. Por eso produce bacteriemia. Y como hace bacteriemia, ¿no? Se va a cualquier lugar donde la sangre llega. Puede haber meningitis, puede haber osteomelitis, endocarditis, qué sé yo. ¿No? Compromiso de órganos a distancia. Pero lo primero que va a haber es bacteriemia. Por eso es que en los inmunosuprimidos hay que dar antibiótico. Esa es la única recomendación. En el resto, no. En el resto, no. Y el otro es salmonella tifi, o sea, la que produce fiebre tifoidea, donde también están las salmonellas para tifis, porque el cuadro clínico es parecido. Se infectan por agua contaminada o alimentos contaminados. Y lo que hemos dicho, ¿no? Fiebre en escalera la primera semana, fiebre continua la segunda. Generalmente en ese momento ya se interviene dando terapia. Y el cuadro clínico, a ver, solo para recordar, ¿qué esperaríamos aparte de la fiebre? Bradicardia la mayoría de las veces. ¿No? Bradicardia la mayoría de las veces. Leucopenia la mayoría de las veces. Pero leucopenia con desviación izquierda. Si imagínense un hemograma con 2.800 leucocitos, pero 25% de abastonados. O sea, algo así más o menos. ¿No? ¿Qué más esperaríamos encontrar? Aparte de la fiebre, la leucopenia. En el hemograma, ausencia de eosinófilos. Ese es una... ¿No? Un detalle muy importante. En el hemograma y ausencia de eosinófilos. ¿Qué más? ¿Qué zona del tubo digestivo empieza a invadir la salmonella tifi? Ilion. Por eso hay la ileitis tifica. Más de una vez preguntaron cuál es el lugar donde más frecuentemente se produce perforación por fiebre tifoidea. También es ilion, porque es el sitio que afecta. Cuando hay perforación, es esa la zona. ¿No? Y tiene tendencia a quedarse en vesícula biliar. Y más aún, si existe cálculos en vesícula. Ahí es donde se queda. Tú puedes tratar a la persona, la recuperas, todo bien. Pero es probable que se haya quedado con bacterias a nivel de la vesícula. Y cómo te das cuenta con qué haces el control. Aquí hay otro error que cometemos con mucha frecuencia. De forma rutinaria. Las famosas aglutinaciones, ¿qué hacen? Diagnostican con aglutinaciones fiebre tifoidea. Y el diagnóstico se hace con hemocultivo. ¿No? Con hemocultivo. Como hay bacteriemia en la primera semana, en la primera semana rinde el hemocultivo. Y el mielocultivo puede ser durante toda la, en cualquier etapa de la infección. Pero es más invasivo, ¿no? El mielocultivo. El hemocultivo es rendidor. Pero como ya lo has tratado a la persona y solamente está en la vesícula, el hemocultivo no te va a servir. ¿Qué pedimos? El error que se comete es le piden aglutinaciones. Ah, todavía está un poquito elevado. Debes de tener todavía la fiebre tifoidea. No, no. Las aglutinaciones tienen reacción cruzada con todos los gran negativos, por si acaso. Una mujer con ITU, pídanle aglutinaciones, va a salir positivo. Con malaria sale positivo, imagínense. ¿Qué tienen que pedirle si sabemos que está en la vesícula biliar? Cada vez que ingiere alimentos de la vesícula biliar junto con la bilis, va a salir las bacterias y se eliminan, ¿por qué? Por materia fecal. Así es. Entonces, ¿qué van a pedir? Coprocultivo se pide. Con el coprocultivo se hace diagnóstico de qué? Deportador crónico de salmonella tif y pregunta de examen. Con eso se hace el diagnóstico. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería? Reservorio, dice, a nivel de vesícula biliar. Les cuento una anécdota de esta pregunta. De verdad, hubiera sido abuchado si no hacía esa corrección. Bueno, cuando lo han tipiado o cuando han pegado la pregunta, qué sé yo, habían colocado bacterias con V. Imagínense. Bueno, felizmente me di cuenta y se corrigió a tiempo. ¿En vuestra separata está con V? No. Ah, está bien. Si no, yo le pido que les cambien. ¿Se imaginan? A ver, ¿qué afirmación entre las siguientes es correcta? La IgG antivirus de la hepatitis A, dice, ¿no? Permanece elevada de manera permanente. Tras la infección, independientemente de que haya habido clínica o no. O sea, haya habido clínica o no haya habido clínica. Basta que hayas tenido hepatitis B. Te vas a quedar con tu IgG. Eso es lo que les dice. ¿No? Está bien. B dice, si las transaminasas permanecen elevadas a los seis meses, indican evolución a la cronicidad. Y eso es falso, porque la hepatitis A no tiene hepatitis A crónica. O sea, no existe hepatitis A crónica. ¿Cuáles son las que hacen cronicidad? B y C. Así es. Y dentro de los dos, C más que B. En el caso de B, a más temprana edad, más posibilidades y de más adulto ya no tanto. 20% más o menos en adultos y 80% o hasta 90% puede ser. Por ejemplo, en neonatos. Pero la A no hace cronicidad. La E tampoco hace cronicidad. Entonces, la B no nos gusta. La C. Dice, la elevación de la inmunoglobulina G anti-A es el dato del laboratorio más precoz para detectar la infección. Bueno, ¿con qué hacemos el diagnóstico? Con IgG, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? En ningún escenario, en ningún tipo de... Salvo que quieran ver simplemente cero prevalencia, qué sé yo, ¿no? Este es con el IgM. Así es, con el IgM. La aparición de virus de la hepatitis A en heces es un hecho tardío. Mentira. Miren, cuando empieza la infección, cuando empieza la infección, o sea, se empieza a notar, la persona ya está con fiebre, está haciendo coluria, ya se puso histérico. Pero, semanas antes, estuvo eliminando por materia fecal los virus. Cuando no tenía histericia, no tenía nada. Por eso es que se transmite fácil. Toman las medidas cuando tienen el cuadro, pero ya pasó, ya transmitió. Entonces, no es un hecho tardío, es un hecho precoz, más bien. Y el otro dice, la elevación de la IgM anti-A es de poca utilidad diagnóstica, y por el contrario, más bien con eso se hace el diagnóstico. Aquí está la figurita, miren, todo lo que hemos dicho. La persona se infecta, ¿sí? Estas flechitas que están viendo aquí, la azul, la verde, la roja, más o menos va a coincidir con el cuadro clínico. El cuadro clínico, más o menos aquí en la cúspide de estas curvas, aquí la persona está con histericia, con coluria, con fiebre, está vomitando, está postrada y todo lo que ustedes saben. Miren, la excreción del virus por materia fecal es anterior. Ojo, en el caso de la hepatitis A, que es la que se transmite fecal oral, ¿cuál es la otra hepatitis fecal oral? La E también es fecal oral. Miren, esta se transmite antes del cuadro clínico, antes que se manifieste el cuadro clínico incluso. Por eso es que en una guardería detectan un caso, y solo es cuestión de días para que otros casos más haya, porque se supone que ya hubo transmisión, ¿no? Entonces, correcta dice, dice la IgG anti-A permanece elevada de manera permanente tras la infección independientemente de que haya habido clínica o no, y eso sí es verdad. De todas las hepatitis, ojo, la mayoría son sin clínica. Siempre esa percepción por parte de los pacientes les dicen, pero yo no me he puesto amarillo, ¿cómo voy a tener hepatitis? O va a salir positivo. Es que la mayoría de los casos no tienen síntomas. Esos que se ponen amarillos es una minoría. La mayoría de los que hacen hepatitis B, A, C incluso, o cualquier otra, ni se dio cuenta. La mayoría, ¿no? En el caso de hepatitis A, lo mismo. Bueno, estamos en un periodo de transición donde ya hace algunos años se vacuna contra la hepatitis A, pero años atrás no se vacunaba. Años atrás podríamos decir, todos tenemos serología positiva para hepatitis A. Bueno, yo todavía estoy en ese grupo. Nunca me he hecho, pero con toda seguridad tengo mi IgG para hepatitis A, y nunca me he puesto amarillo, por si acaso. Ahora sí, ya se ha empezado a usar hace algunos años, no, entonces en las generaciones que vienen ya la cosa es diferente. Sobre la hepatitis B, ¿es cierto qué? A ver, ahí está la hepatitis B. El cuadrito que nos va a sacar de dudas. Dice, un porcentaje elevado de pacientes fallecen en la etapa aguda. ¿En la etapa aguda puede fallecer gente? Sí, pero un elevado porcentaje, no. Miren, la persona se infecta, y los que hacen hepatitis aguda, que dicho sea de paso, no es la mayoría, es un porcentaje menor en comparación a los demás. Miren, los que se mueren, más bien viene a ser la minoría. La gran mayoría, casi todos, se curan cuando hacen hepatitis aguda. Entonces, que un porcentaje elevado de pacientes fallece en la etapa aguda es falso. La mayoría de infectados cursan con histericia, coluria y fiebre. ¿Qué opinan? Simplemente acuérdense, miren, ahí están los infectados. Esos que cursan con coluria, con histericia, con fiebre, son los que están haciendo hepatitis aguda. La mayoría, más bien, hacen hepatitis subclínica. Entonces, tampoco es verdad la alternativa B. Claro, en la fase aguda sí hay esos signos, pero no es en la mayoría. La mayoría lo hace de forma subclínica. Algunos asintomáticos incluso. La siguiente. Dice, la infección crónica es más frecuente en los pacientes con histericia y fiebre. ¿Quiénes hacen histericia y fiebre? Los que hacen hepatitis aguda, ¿no? ¿Que ellos tienden a la cronicidad? No, miren. De los que hacen infección crónica, la mayoría viene de aquí, por esta otra ruta más bien. ¿Quiénes? Los que han hecho hepatitis subclínica. O sea, los que no han hecho mucha clínica o no tienen el cuadro florido o ni se dieron cuenta, ellos son los que más bien hacen cronicidad. De la curación es lo más frecuente, independientemente de la presencia o no de síntomas durante la fase aguda. Sí, claro. Se infectan, no interesa si hacen hepatitis aguda o hacen hepatitis subclínica, pero en ambos casos, la gran mayoría se cura. Eso sí es verdad. ¿La mayoría desarrollará cronicidad? No, no pues. Ahí vamos a esta. ¿Qué diagnóstico plantearía usted ante un paciente portador de antígeno de superficie? ¿A quiénes les llamamos, al menos en nuestro medio, ese es un argot que usamos, ¿a qué cosa le llamamos portador de antígeno de superficie? Es una persona que no tiene síntomas, pero su serología le sale positivo para antígeno de superficie. Eso es un portador de antígeno de superficie. Dice, en quien se instala un cuadro clínico de ictericia leve con astenia, que a la analítica presenta y les dan serología. Para empezar, si era portador de antígeno de superficie, ¿tiene hepatitis o no tiene? Tiene hepatitis, así es. Y si es un portador, ya voy pensando de que es una hepatitis B crónica, ¿sí? Asintomática. Porque dice portador nada más. Sin embargo, esa persona que ya se sabe que tiene su antígeno de superficie desde hace tiempo, dice, aparece ictericia, aparece astenia, o sea, como si fuera un cuadro de hepatitis. Le hacen su serología, sale antígeno de superficie positivo, vaya noticia, eso ya se sabía, ¿no es cierto? Era un portador de antígeno de superficie, eso no nos informa nada. Y si tiene el antígeno, ¿cómo estará el anticuerpo? Negativo. O sea, estos dos primeros no me están aportando nada a lo que ya hemos leído en el enunciado. Anticore IgM negativo. Creo que tampoco me aporta nada porque ya se suponía que era crónico y el IgM es agudo. O sea, todo esto de aquí es relleno. Esto nos va a servir. Antidelta IgM positivo. ¿Qué significa? Que tenía su antígeno de superficie y se metió el delta. Y eso es verdad porque el delta es un virus incompleto que necesita del antígeno de superficie de la B para poder expresarse. Entonces, ¿quiénes pueden hacer hepatitis delta? Los que tienen hepatitis B. ¿No? Y hay dos escenarios. Los que se infectan casi simultáneamente y eso le llaman co-infección. Muy simple de entender. Y los que, como en este caso, ingresan a las personas que ya tienen de más antes la hepatitis B. Y eso se llama super-infección. O sea, se está agregando a lo que ya había. Y aquí más o menos el gráfico lo muestra. Miren, ahí está el virus delta. Está ingresando a una persona que ya tiene historia de antígeno de superficie previo. ¿No? Y se produce un cuadro de hepatitis que puede ser así leve como esto de aquí o podría ser grave también. Hay personas que incluso hacen hepatitis fulminante cuando esto sucede. ¿No? Cualquiera de los dos escenarios podría ser. Pero en todo caso, ¿qué vamos a encontrar? Co-infección no es, ¿no? ¿Cierto? Nada de los que está acá. Esto es una super-infección por virus delta. Mujer joven con antecedente reciente de taponamiento nasal posterior. Dos doble vez han colocado aquí taponamiento. Eliminen uno. Taponamiento nasal posterior. Por epistaxis. Claro, hay veces que es necesario, ¿no? ¿Se acuerdan la arteria que se lesiona cuando tienen que hacer eso? O sea, tienen que hacerlo porque se lesionó la arteria y es incontrolable la hemorragia. La esfenopalatina, ¿se acuerdan? Pregunta de examen también. Dice, presenta alza térmica súbita asociada a vómitos con hipotensión, taquicardia y mal estado general. No muestra trastorno del sensorio. ¿Usted qué cosa diagnosticará? O sea, ¿qué puede haber pasado? Y tienen que ponerse en el escenario. O sea, un cuadro de gravedad en una persona que tiene este antecedente que le han hecho taponamiento nasal. Lo que pasa es que la mayoría de personas estamos colonizadas por estafilococo en fosas nasales. Eso es normal. Y el personal de salud, ahí sí, el 100%, incluso por marzo. ¿No? Cuando hacen el taponamiento nasal, ese material que han utilizado, primero, se va a colonizar también por la misma bacteria que tienen ahí. Y si es un estafilococo productor de toxinas, va a desencadenar este cuadro. Este cuadro es un shock tóxico por las toxinas del estafilococo. ¿No? Y el shock tóxico se parece al shock séptico con hipotensión, con taquicardia, con todo lo que conocemos. Pero como no está causado por la bacteria, sino más bien por las toxinas, simplemente se le llama shock tóxico. ¿Tratamiento? Hay que retirar ese material. Lo primero. Y tratamiento de soporte. Y debería ceder el cuadro. Así como están viendo aquí. Así como empieza de forma aguda, máximo 24 horas más o menos y se va. ¿No? Este escenario se puede dar por otras circunstancias también. Uno es taponamiento nasal por epistaxis. El otro escenario es mujeres que utilizan tampones vaginales. También se coloniza. ¿No? Y lo peor que cuando llegan a la emergencia, obviamente ellas no saben por qué están así. ¿No? Y uno tampoco no sospecha porque pueden estar así. ¿Qué se tiene que hacer? Hay que retirar. Hay que retirar el tampón vaginal. Y el otro escenario es por ingesta de alimentos que tengan toxina de estafilococo. Que también es frecuente. ¿Y cómo se van a dar cuenta que están frente a un escenario por ingesta de alimentos que tenían toxina de estafilococo? Porque el tiempo entre que ingerieron el alimento y la presentación de la clínica es muy corto. Es muy rápido. Muy rápido. ¿No? En cambio, si fuese por la misma bacteria que tiene que incubar y luego presentarse al cuadro clínico, necesitamos más tiempo. ¿No? Más de 16 horas. Ese es el punto de corte que se habla. Pero en el otro escenario no, es rápido. Te dicen hace dos horas estaba comiendo y ahora estoy así. Eso es toxina. Ya está formada y rápidamente presenta en el cuadro clínico. Entonces, ¿qué es esto? Shock séptico por pseudomonas, shock hipovolémico por sangrado oculto. ¿Se imaginan cuánto habría que sangrar para llegar a un shock hipovolémico y todavía un sangrado oculto y el foco sería solo una epistaxis un poco difícil, ¿no? Sepsis severa por E. coli, shock tóxico por estafilococcus. Eso es. Esa es la respuesta. ¿Se acuérdense? Esos tres escenarios. Taponamiento nasal, uso de tampones vaginales y la ingesta, pero muy rápido desde que ingieren la comida a que se presente el cuadro clínico. ¿No? Toxinas. La bacteriuria asintomática debe ser tratada en la población de gestantes, además debe considerarse también. Bueno, esto es cierto. La bacteriuria asintomática se trata sí o sí en las gestantes. Ahí no hay nada que discutir. Es más, no tiene que ser un hallazgo casual la bacteriuria asintomática. Se tiene que buscar bacteriuria asintomática. El grupo de gestantes es la única población, bueno, y para no ser exagerado, una de las únicas por lo menos, donde estamos obligados a buscar bacteriuria asintomática. Es decir, tomar urocultivo en una gestante que no tiene síntomas. ¿No? Es una gestante que no tiene síntomas. ¿Para qué? Si sale positivo hay que tratarlo. ¿Por qué? Porque la bacteriuria asintomática no produce, no condiciona cistitis. La bacteriuria asintomática en gestantes te lleva de frente a pielonefritis. Y la pielonefritis es la causa infecciosa más frecuente ¿No? De morbi, mortalidad, causa infecciosa, digo, en gestantes. Puede llegar a un shock séptico incluso y puede morirse. La gestante. Entonces está demostrado que si tú detectas la bacteriuria asintomática y lo tratas ese riesgo puede desaparecer y luego hay que hacer controles ¿No? Mensuales con urocultivo hasta el momento del parto. Eso es en gestantes. La otra población donde está justificado tratar la bacteriuria asintomática eso es lo que nos están preguntando son las personas que están en prequirúrgico para cirugía urológica donde van a manipular este vías urinarias por ejemplo ¿No? Y hemos detectado que tiene urocultivo positivo y no tiene síntomas pero en el resto de la población no se trata la bacteriuria asintomática para nada no tiene sentido miren aquí les invitan a fallar dice inmunosuprimido si tenemos la idea ah no como es inmunosuprimido entonces debo de tratarlo no no está demostrado incluso en los post-transplantados no está demostrado que la bacteriuria asintomática beneficia en algo ¿No? usuarios de sonda vesical para nada a los 30 días ese dato es importante a los 30 días el 100% de los que tienen sonda vesical permanente tienen urocultivo positivo y no es porque estén infectados ni es porque tengan esto sí pacientes que serán sometidos a cirugía urológica sí sí o sí ¿Por qué les comento específicamente cirugía urológica? a veces en el pre quirúrgico no sé por qué piden urocultivo digamos va a ser sometido no sé pues a una desarticulación de una falange qué sé yo no tiene nada que ver con vías urinarias y quieren tratar el este previamente la bacteriuria asintomática no está indicado ni en los otros escenarios tampoco ¿no? entonces cuidado con esas dos cosas sobre todo en gestantes eso lo han preguntado más de una vez de una o de otra forma pero lo preguntan ahora ¿cómo vamos a tratar? hay varias maneras beta-lactámicos es una de las cosas que está indicado pero ojo ojo y eso pueden revisarlo en las normas actuales por la presencia de beta-lactamases que cada vez es más frecuente en los gran negativos se recomienda una de estas dos ¿por qué estas dos funcionan? donde el resto de beta-lactámicos aunque no son beta-lactámicos propiamente pero donde los beta-lactámicos no podrían funcionar justamente funcionan porque no son beta-lactámicos entonces ¿qué es lo que sucede? las bacterias generan ¿qué cosa? beta-lactamases las beta-lactamases van a inutilizar ¿a quiénes? a los beta-lactámicos pero como fosomicina ni tampoco nitrofurantoína no son beta-lactámicos van a funcionar ¿no? y miren fosomicina una sola dosis un día vía oral es una de las cosas que se recomienda hoy en día pero ojo estamos hablando solamente en gestantes y esa excepción viene a ser lo que está en la alternativa C pacientes que van a ser sometidos a cirugía de vías urinarias en el resto de pacientes no esto es importante porque en los chequeos generales entre comillas ustedes saben que ahora las personas tienen la tendencia de decir me voy a hacer un chequeo general y creen que hacerse un chequeo general es hacerse todos los exámenes que puedan y se hacen dentro de otras cosas urocultivos sale positivo y buscan tratamiento ¿no? y eso está mal o sea eso no no está recomendado está generando problemas serios eso esos dos escenarios nada más cuidado con las gestantes sobre todo mujer de 35 años ingresa al servicio de urgencias con fiebre dolor lumbar derecho en la analítica destacan leucocitosis ¿qué podría tener hasta ahí? tiene fiebre ¿no? dolor lumbar aunque solo solo dice derecho y en la analítica destacan leucocitosis hasta ahí nada más en la emergencia ven a cada rato esto paciente con fiebre dolor lumbar y tiene leucocitosis urolitiasis ¿no? es lo primero que piensan unilateral ¿no? claro ahí seguro pueden encontrar hematuria todavía un examen completo de orina patológico que se yo dice en la ecografía abdominal se evidencia litiasis coraliforme esa es la frase clave litiasis coraliforme en las preguntas de examen es sinónimo de proteus es sinónimo de proteus al realizar el burocultivo ¿cuál es el microorganismo que esperamos encontrar? ojo litiasis de repente ni siquiera les ponen litiasis coraliforme les ponen litiasis nada más en un paciente con ITU o con clínica de ITU tienen que pensar en proteus eso les pueden adornar de diferentes maneras pero el sentido va a ser el mismo ¿qué tienen que acordarse de proteus? ¿tiene alguna particularidad proteus? a diferencia de E. coli bueno los tres importantes son E. coli clebsiella y proteus ¿no? en ITU son los que más más están proteus es más frecuente en varones que en mujeres eso tiene que acordarse eso ya es para resaltar otro detalle es que proteus es naturalmente resistente a nitrofurantoína o sea el proteus más sensible del mundo va a ser resistente a nitrofurantoína nitrofurantoína no se puede usar en proteus porque es resistente por naturaleza es como la pseudomonas es resistente a septraxona y nadie en su sano juicio utilizaría septraxona para tratar pseudomonas igualito es en el caso de proteus ¿cuál es la enzima responsable de la formación de la placa libidoide presente en el veneno de la araña loxoceles la ETA? bueno está hablando de la placa libidoide aprovechemos la figurita ¿qué cosa es la placa libidoide? es esa lesión que están viendo ahí uno si lo mira así de refilón no le encuentra nada de particular pero si tiene detalles que lo hacen único por eso es que la frase placa libidoide igual loxocelismo es similar a decir manchas de coplix igual sarampión o sea yo leo eso y de hecho que me está hablando de loxocelismo ¿qué tiene de particularidad esa placa libidoide? esa lesión que están viendo esa es la que se va a producir miren noten que en el centro en el centro mismo ¿qué cosa hay? tendencia a la necrosis en el centro alrededor de esa necrosis que se está formando ¿qué cosa van a ver? isquemia hay una palidez ahí ¿se nota no? y más externamente flogosis si se dan cuenta en una misma lesión hay tres signos de fuera hacia adentro flogosis isquemia y necrosis ¿no? tiene varios nombres esto placa libidoide signo rojo blanco y azul también le llaman y está bien es aceptado esa terminología y esto está producido por el veneno de loxoceles el loxocelismo es de dos tipos el cutáneo y el cutáneo visceral si quieren ya me lee visceral nada más para que se diferencie mejor cutáneo y visceral la mayoría de los loxocelismos son cutáneos felizmente un mínimo porcentaje es con compromiso visceral que más tienen que acordarse el manejo es diferente del cutáneo respecto al visceral en qué momento a las cuantas horas ya de todas maneras se va a presentar la placa libidoide cuando es loxocelismo porque a veces les pica un mosquito o la cucaracha que se yo y se van a la emergencia pensando que es loxocelismo no siempre es loxocelismo cuando es por loxoceles hay un tiempo a partir del cual ya es inevitable que se forme la placa libidoide porque al final todo lo que están viendo aquí se va a necrosar va a dejar una escala necrótica negruzca que lógicamente con el correo de los días se va a desprender y la piel se va a regenerar por eso es que preguntaron en un último examen hasta cuántas horas es óptima la aplicación del surantiloxocélico a las 6 horas ya no hay posibilidad de que la placa libidoide no se forme ese es un detalle importante hay que acordarse entonces ¿cómo defino si es cutáneo o es visceral? en ambos casos puede haber placa libidoide de hecho es muy simple llega la emergencia y en la emergencia ¿qué pedimos habitualmente? a todos los que vienen lo mínimo que pedimos hemograma glucosa urea creatinina eso agregue en el examen de orina o sea lo básico se pide si no encontramos hematuria ya pasadas las 24 horas del accidente eloxocélico ese eloxocelismo es cutáneo si encontramos hematuria tiene compromiso visceral ese es el marcador que tienen que ver vuelvo a repetir podríamos expandir lo que hemos comentado hemos dicho que la placa libidoide a partir de las 6 horas ya es irreversible se va a presentar la placa libidoide ¿a cuánto tiempo de evolución ya puedo definir si es o no looxocelismo cutáneo o es en todo caso visceral? a las 24 horas a las 24 horas ya tiene que haber hematuria si fuese eloxocelismo visceral si se completaron esas 24 horas y no hay hematuria es eloxocelismo es cutáneo eso es importante ¿por qué? porque eloxocelismo visceral no va a ceder mientras no le coloques el suero antiloxocélico por eso así haya pasado dos días tres días diez días y llega el paciente con looxocelismo visceral le tienes que colocar el suero antiloxocélico ya no por la placa libidoide eso ya no importa es para neutralizar el veneno que está circulando podríamos ser incluso más exagerados en cuál de los dos tipos de looxocelismo es realmente importante el suero antiloxocélico en el visceral así es porque es el que puede el que puede matar bien ¿cómo se maneja el cutáneo? el cutáneo se maneja con dapsona bioral 50 miligramos nada más una vez al día siete días ¿qué va a hacer la dapsona? va a inhibir la migración de neutrófilos a la zona y la zona isquémica la zona flogótica e incluso la zona que está atendiendo a la necrosis va a reducir y la lesión no va a ser grande con dapsona se maneja y siempre lo digo ¿cuál es el problema que tenemos? a pesar que hacemos el diagnóstico que en el Perú no hay dapsona pues ese es el único problema que tenemos problema grande frustrante ¿no? ¿y el visceral? ¿cómo manejamos el visceral? cuando tú defines que esto es visceral ¿y por qué lo definiste? porque pasaron 24 horas y tiene hematuria es visceral ¿qué le vas a dar? el suero antiloxocélico es uno ¿cómo se administra? dos frascos dos frascos lo pueden diluir en 250 de cloruro y lo administran en media hora no tiene que pasar tan rápido en media hora tiene que pasar todo eso es todo lo que tienen que hacer respecto al suero no se coloca más una sola vez se coloca facilito ¿no? facilito ¿puede haber anafilaxia? en teoría sí acá sí les tengo que ser claros nunca se ha reportado un caso de anafilaxia en nuestro medio pero sí está descrito que puede presentarse entonces lo que se recomienda no estén haciendo la prueba cutánea que esa no predice nada lo que se recomienda es que con una llave de triple vía esté conectado hacia el suero antiloxocélico una de las vías y a la adrenalina la otra se presenta el cuadro de anafilaxia cambian nada más la llave y colocan la adrenalina sencillísimo o sea tiene que haber adrenalina en el momento de administrar ¿qué más? glucocorticoides hidrocortisona tienen que administrar puede ser 100 cada 8 250 cada 8 también podría ser es amplio el margen para usar la dosis ¿por qué? porque los glucocorticoides van a estabilizar la membrana del glóbulo rojo y van a disminuir la hemólisis es importante los glucocorticoides no sirven en el oxosilismo cutáneo no vas a lograr nada con corticoides entonces ¿para qué escenario se usa los corticoides? para el visceral nada más no sirve en el cutáneo no sirve para nada y la dapsona se puede utilizar en el visceral está contraindicado o sea miren lo que está indicado en un escenario está contraindicado en el otro efecto colateral de la dapsona ¿quién se acuerda? uno de los más importantes hemólisis o no ¿cómo le van a dar un fármaco que produce potencialmente hemólisis a alguien que ya está haciendo hemólisis? entonces contraindicado en visceral indicado en cutáneo el oxosilismo ¿ven? eso es todo lo que tienen que hacer ¿sí? no pues nada observar nomás si se sobre infecta dar antibióticos no, no, no no tenemos igual tenemos que indicar dapsona claro porque el abogado cuando te enjuice no va a decir que tú no le has dado porque no había va a decir no sabía y es negligencia va a decir tienes que darle tienes que indicar si se indica dapsona ahora a pesar de que no hay puede ser que no sé pues se puede encontrar a veces vienen de donación para ensayos clínicos que se yo de repente el familiar puede conseguir pero tú tienes que indicar ya sabiendo que no no va a encontrar probablemente lo más probable es que no encuentre algo más tenía que decirles aquí ah claro que sí para que se produzca esa hemólisis para que se produzca posteriormente incluso taponamiento renal y ellos mueren por falla renal eso es pregunta de examen causa de muerte por lo socialismo es falla renal aguda ya para que se produzca ese problema a nivel de glóbulos rojos para que se produzca también esa placa libidoide todo eso se debe a un componente del veneno que está ahí en las alternativas la esfingomielinasa D ese es el principal componente del veneno la esfingomielinasa aquí hay un detalle que es importante saber Perú es uno de los pocos países que produce suero antiloxo célico que yo sepa este no todos los países lo producen por ejemplo Chile tiene más casos de lo socialismo que nosotros tienen un montón pero su letalidad es baja ¿por qué? porque ellos han universalizado una medida casera y les va bien aplicar frío porque la esfingomielinasa D en presencia de frío se puede hasta neutralizar y uno diría pero y si no estoy en la casa en ese momento mentira ¿dónde paran estas arañas? intradomiciliario o sea siempre más bien vas a estar en una casa hay que aplicar frío a la lesión o sea hielo y vas a quizás hasta bloquear la esfingomielinasa D no usan suero antiloxocélico en Chile ni lo producen es más diría yo no tienen ni interés en producir porque les va bien les va bien o sea han logrado universalizar esa actitud o sea y deberíamos intentar aquí lo mismo o sea se produce y hay que aplicar frío porque la persona de todas maneras va a estar en el intradomicilio porque son arañas intradomiciliarias no son de fuera importante es termosensible la esfingomielinasa de ese componente del veneno bien no se diga más entonces ahí está la alternativa ya estaba de miedo por ahí habían colocado seguro otra letra no está bien claro de todas estas alternativas aquí hay otra que tienen que acordarse esa que está en la C fosfolipasa A esa es también principal componente del veneno pero de ofidios de las serpientes de nuestro medio la fosfolipasa A incluso le llaman fosfolipasa A2 de manera más completa ¿cuál es el tratamiento antibiótico empírico de elección en un paciente de 30 años de edad con meningitis bacteriana? bueno la meningitis bacteriana ustedes saben paciente con fiebre con trastorno de sensorio con signos meningios le hacen punción lumbar van a encontrar que van a encontrar pleocitosis o sea incremento de células a partir de cuántas células para arriba decimos es meningitis hasta 5 es normal ¿no? 10 o más es meningitis o sea no si ustedes encuentran 12 no estén dudando se está instalando no 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 es la etiología puede variar puede ser viral puede ser bacteriana lo que quieran pero más de 10 definitivamente es es un punto de corte bueno cuando habla de bacteriana obviamente eleva más de 1000 ¿no? 1500 1200 2000 3000 puede haber células a predominio polimorfo nuclear por ser bacteriana con excepción de listeria listeria mueve mononucleares por si acaso puede haber esa diferencia listeria mueve mononucleares las otras es polimorfo nuclear y bueno y está este claro de que la glucorraquia tiene que disminuir ¿no? o sea hipoglucorraquia y consumo de glucosa bien y tienen que dar tratamiento empírico o dirigido empírico ¿acaso determinan qué bacteria es para dar tratamiento? tiene que ser empírico no hay tiempo para para determinar con la sustitución de la bacteria entonces las principales bacterias que causan meningitis en el adulto son bueno son varias pero dos son importantísimas neumococo que es el que más veces lo ocasiona y el otro importante es meningococo sobre todo si son más jóvenes ambos responden si tú utilizas ¿qué cosa? cefalosporina tercera responde el problema del neumococo es que algunos neumococos sobre todo esto se empezó a determinar en Europa cada vez son más frecuentes a son resistentes a cefalosporina de tercera incluso resistencia intermedia entonces si tú utilizas cefalosporina de tercera en meningococo no va a haber no va a haber mayor problema pero en neumococo podría haber resistencia lo que te recomiendan las guías es que debes de agregarle vancomicina no cambiarle a agregarle o sea se queda la cefalosporina de tercera y le agregas vancomicina o sea cefalosporina de tercera más vancomicina estarías coberturando la posibilidad de resistencia también no entonces cuidado en el examen podría ser dentro de las alternativas una cefalosporina de tercera sola también está bien no pero las guías ya te hablan de agregarle vancomicina eso es lo habitual de entrada sí de entrada terapia empírica de entrada sí y le voy a agregar algo más acá dice paciente 30 años si les dijera anciano si les dijera paciente post-transplantado o sea que tenga de repente alguna otra patología más o con alguna neoplasia tendrían que agregarle a eso más ampicilina o sea por cobertura listeria sí o sea sería cefalosporina de tercera más vancomicina más ampicilina tendrían que agregarle todo eso bien eso es varón con fiebre y escalofríos al quinto día post-operatorio hay incisión post-operatoria con eritema eso ya es un signo de que cuando ustedes se encuentran como dice aquí induración dolor eritema así no hubiera el exudado eso ya es mandatorio así no hubiera el exudado ustedes tienen que sospechar de infección de sitio operatorio ¿no? ¿qué microorganismo es probablemente el que esté causando el problema eso es lo que les están preguntando de las que están acá ¿qué pensarían? ya para que lo tengan más claro cuando dan profilaxis prequirúrgica por si acaso cuando damos profilaxis prequirúrgica no es para evitar neumonías intrahospitalarias no es para evitar infecciones de tracto urinario no es para disminuir la incidencia de infección de sitio operatorio es lo único que se previene con la profilaxis prequirúrgica ¿no? ¿qué utilizan comúnmente? cefalosporinas de primera generación ¿para coberturar qué? estafilococo claro es el principal agente responsable es estafilococo ¿está bien? estafilococcus aureus ¿qué diagnóstico probable sugiere un infiltrado? miren en base a lo que hemos comentado infiltrado pulmonar nuevo significa que no había hace algún tiempo en un paciente tratado de leucemia aguda con neutropenia profunda y que recibió terapia antibacteriana de amplio espectro por tres semanas o sea está bien coberturado para bacterias tiene neutropenia profunda y aparece un infiltrado nuevo ¿quiénes estaban presentes? así es así es categórico dogmática la forma de responder no hay que discutir mucho eso neumonía por hongos neumonía por hongos ahora si quieren ser muy exquisitos alguien podría decir pero neumocitis yrobesi en la última clasificación también es hongo sí claro pues es hongo pero no es el que participa hablamos de aspergillus hablamos de cándida que son los más importantes varón de 60 años muestra otorrea purulenta bueno izquierda dice podría ser derecha también eso no implica gran cosa desde hace una semana dice de repente aparece en fiebre y vértigo y se instala dolor el agente causal más probable esto lo han preguntado hasta con un hombre propio ¿cómo se llama esto? otitis externa que generalmente se da así en poblaciones de ancianos o puede ser en diabéticos también e incluso le llaman otitis externa maligna es lo mismo agente etiológico más común pseudomonas originosa también le llaman otitis del nadador acuérdense que la pseudomonas se transmite por agua dentro de otros medios uno de los medios más efectivos para transmitir pseudomonas es agua le llaman otitis del nadador también es muy frecuente en personas jóvenes se podría dar y se caracteriza por eso secreción purulenta en oído externo agente causal más probable pseudomonas por si acaso el segundo agente causal es estafilococcus aureus por si acaso o sea después de pseudomonas el que le sigue es estafilococcus aureus por eso la terapia tiene que cobertura también varón de 53 años de edad a los dos meses de un trasplante renal ya estarán echándole ojo ¿si o no? presenta fiebre leucopenia trombocitopenia y aumento moderado de transaminas diagnóstico más probable enfermedad por citomegalovirus ya sin mayor problema sin embargo vamos a agregar un detalle más si aquí les dijera rechazo al trasplante renal no van a marcar citomegalovirus para rechazo al trasplante renal hay otro es un virus en realidad cuando decimos BK ¿qué se nos viene a la cabeza? vacilo tuberculoso ¿no es cierto? vacilo de Koch pero así se llama virus BK es un poliomavirus cuando les hable vuelvo a repetir de rechazo de trasplante este virus BK en inmunocompetentes no hace nada al decirles poliomavirus ¿con qué otro virus lo pueden relacionar para que tengan una idea que está en ese grupo? los poliomavirus generalmente tienen ese tipo de nombres BK el otro es el JC ¿se acuerdan dónde está el virus JC? ¿se acuerdan de la leuconcefalopatía multifocal progresiva en los pacientes con estadios SIDA? claro esos son poliomavirus uno de ellos es el virus BK en inmunocompetentes nada en inmunosuprimidos más aún post-transplantados puede generar rechazo transplante no es el caso de la pregunta pero les digo podrían preguntarles podrían preguntarles pero si es así nada más como el enunciado o sea está con algo de fiebre y lo demás eso es citomegalovirus ¿no? citomegalovirus mujer de 23 años adicta a la heroína y cocaína intravenosa llega por artritis externo-clavicular derecha de una semana de evolución ¿tendrá algún detalle importante que sea adicta a drogas por vía parenteral? sí sí dice punción de la articulación hay gotas de material cero sanguinolento la tinción de gram algunos polimorfonucleares acuérdense que en un examen al menos polimorfonucleares es un sinónimo de insinuarles bacterias ¿no? hematíes dice también y escasos cocos granpositivos en racimo ya les dio algo muy claro cocos granpositivos y en racimos todavía eso es estafilococo si fuera en cadena eso es estreptococo ¿no? antibiótico para iniciar el tratamiento bueno a pesar que no le puedan dar con el diagnóstico ustedes bueno ya les están hablando de una bacteria les están insinuando tendrían que utilizar un antibiótico anti estafilocosico ¿no? ¿cuál sería de los que está acá? ¿cuál es anti estafilocosico? flucon nada que ver ¿no? penicilina tampoco septacidime es antiseudomónico ¿no? este es doxiciclina no está mal escrito no es doxicilina ¿qué será? cloxacilina sí ¿no es cierto? está dentro de las isoxazolil penicilinas junto con oxa con dicloxa ¿no? ¿qué es lo que tiene como diagnóstico este paciente? es una artritis séptica ojo en los adictos a drogas por vía parenteral es común que hagan artritis séptica de articulaciones de este tipo externo clavicular sínfisis del pubis o sea cosas que normalmente ¿dónde es las las vamos a decir artritis sépticas comúnmente articulaciones grandes rodilla por eso es un gran ejemplo ¿no? pero en los adictos a drogas por vía parenteral tienen esa tendencia por eso les ponen ese escenario ¿no? no vaya a ser que de otra forma se las pregunten entonces esto es terapia antistafilocosica ¿no? niña de 12 años con adenopatía epitroclear dolorosa asociada febrícula malestar general perfecto puede ser cualquier cosa está ahí ¿para qué creen que les ponen que tiene un gato? para que relacionen la presencia del gato ¿no? tiene un gato y hace una semana y 10 días dice una lesión papular en el antebrazo izquierdo ¿no? ¿en qué van a sospechar? claro esta es una fiebre por arañazo de gato ¿no? fiebre por arañazo de gato bartonella genseslae ¿no cierto? bartonella genseslae tratamiento porque quizá puedan preguntar eso y ya no el agente etiológico acitromicina acitromicina 10 miligramos por kilo por día 5 días y se resuelve esta es una causa también de fiebre de origen desconocido muy habitual fiebre por arañazo de gato hay dos exámenes no voy a decir consecutivos que preguntaron así directamente agente etiológico de la fiebre por arañazo de gato para que marquen bartonella agenseslae pero podrían preguntarles a manera de cuadro clínico ojo quiero decirles algo si aquí no hablase de la presencia del gato no habría forma para el que plantea la pregunta de justificar por qué está poniendo esa alternativa en la vida real si tú estás en la obligación de incluso sospechar aún sin ese antecedente pero en un examen te van a colocar ese dato entonces no no se despisten siempre denle importancia a esos pequeños detalles no se olviden acitromicina la otra posibilidad es rifampicina también rifampicina también se puede usar solo que no se recomienda como primera línea porque rifampicina es un fármaco muy frágil digamos a la resistencia bacteriana cuando lo usas en monoterapia vuela rápido entonces de preferencia acitromicina acitromicina así funciona inmuno suprimido con infección severa de cavidad abdominal de origen intrahospitalario que podría ser para que tenga una infección intrahdominal de origen intrahospitalario probablemente ha tenido una cirugía de abdomen lo más probable sospecha de infección por pseudomonas ariginosa y anaerobios gram negativos terapia antimicrobiana empírica inicial de elección que le darían por gusto no les colocan pseudomonas es para que ustedes vayan pensando en pseudomonas a ver vamos a ver pseudomonas piperacilina cubre pseudomonas por supuesto ampicilina cero descartado septrazona conclinda nada amica amica si cubre pseudomonas no y el otro dice astreonam y amica astreonam también cubre pseudomonas perfecto lo de pseudomonas ya sabemos cuáles podrían entrar a tallar dice anaerobios gram negativos pueden ser incluso gram positivos pero son anaerobios piperacilina tazobastan cubre anaerobios que dicen todo lo que sea ácido clavulánico sulbactan tazobastan cubre anaerobios entonces piperacilina tazobastan si cobertura lo que nos están comentando acá sulbactan si cubre pero hemos dicho que ampicilina nada que ver con pseudomonas entonces la B está descartado clinda cubre anaerobios si pero de preferencia por encima del diafragma anaerobios por debajo del diafragma hay que pensar en metronía sul más que en clinda no sería lo lo más adecuado entonces vuela también la B y la C amica si bien es cierto cubre pseudomonas pero no cubre anaerobios y penicilina gesódica también quedaría corto si queremos cobertura anaerobios y astreonam por definición astreonam solo cubre gram negativos no cubre este anaerobios ni gram positivos y amica tampoco cubre anaerobios entonces con que se van a quedar piperacilina tasobactan y de hecho que si si ustedes revisan lo que hacen en la práctica diaria en la mayoría de hospitales para una sepsis de foco abdominal arrancan con piperacilina tasobactan porque porque no están quemando terapia porque es una penicilina y para después ya dejan lo demás que tendría que ser este carbapenens por ejemplo o asociaciones de antibióticos entonces está bien piperacilina tasobactan se hizo sustitución valvular hace un mes por valvulopatía mitral ajá ahora hay cuadro febril sospecha de endocarditis protésica cuál es la asociación empírica dice de primera elección según el agente más frecuente a ver el agente teológico más frecuente de endocarditis de válvula nativa es estafilococcus aureus eso ya no está en discusión en algún momento los estrestocococos le estaban disputando pero no es estafilococcus aureus y cuando es válvula protésica tiene que ser una bacteria que le guste los dispositivos invasivos y el que tiene que estar ahí es el coagulasa negativo o sea epidermidis epidermidis ¿cómo se hace el tratamiento? si la endocarditis es en válvula nativa ojo hasta hace poco hasta hace muy poco ¿no? tú podías arrancar con vancomicina más aminoglicosio banco genta era una una posibilidad importante las últimas guías están hablando de banco más septriaxona para evitar la nefrotoxicidad de la gentamicina banco más septriaxona por si acaso las últimas guías hablan de eso pero no es la pregunta la pregunta para este caso en especial es cuando tú sospechas endocarditis de válvula de válvula protésica con estafilococo coagulasa negativo vancomicina va o no va sí de hecho que sí es más los coagulasa negativo la mayoría son resistentes a oxa tienes que darle vancomicina y en el caso específico de esta situación como hay una prótesis tú necesitas un antibiótico que te ayude a penetrar a esos biofilms que seguramente se están formando se acuerdan cuando hablábamos de la terapia para TV había uno de los antiteve que entraba al casium y por eso se justificaba en neumonías asociadas a ventilador también y lo demás ¿cuáles eran? rifampicina rifampicina tiene que tiene que intentar este considerarse en esta situación miren con solo esos datos banco sí genta rifa banco genta rifa rifa en endocarditis es para válvula protésica o sea como asociación de todas maneras tiene que ir y la terapia definitiva ¿cuál es? no sé si me ocurre podrían preguntarles terapia definitiva recambio valvular en un endocarditis de válvula protésica la terapia definitiva es recambio valvular banco genta marrita mujer de 55 años con diplopía de 24 horas o sea afectación de pares craneales probablemente luego de ingerir fruta envasada por ella suficiente hasta ahí ya podemos tener el diagnóstico o no ¿qué dice? ingesta de alimentos afectación de pares craneales para mi sospecha no debería haber fiebre para que yo confirme lo que estoy pensando dice horas después disfonía debilidad en un brazo otro síntoma dice náuseas vómitos mareos visión borrosa sequedad de boca no fiebre por algo le han colocado acuérdense de eso no fiebre ¿no? y está consciente y orientada es como en el tétanos no pierdes digamos la conexión con el entorno y ojo que aquí no hay fiebre es también esto causado por otro clostridium ya no es tétani clostridium botulinum muy frecuente en este tipo de comidas ¿no? dice ¿cuál tiene menos importancia para tratar la enfermedad en la mujer? penicilina por vientra venosa control espirométrico tratamiento con antitoxina laxantes enema entonces esto es clostridium botulinum ¿cómo se van a acordar? ¿cómo se van a dar cuenta? ¿cómo van a identificar que estamos frente a toxina este clostridium botulinum? uno porque el escenario siempre va a ser ese de ahí ingesta sí o sí tiene que haber ese antecedente vuelvo a repetir en la vida real ustedes van a tener el paciente con el cuadro clínico y van a tener que buscar antecedentes pero en una pregunta de examen les van a dar ingesta de alimentos puede ser de conservas conservas vencidas alimentos guardados recalentados algo que les insinúe que por la ingesta de alimentos ha empezado el problema y lo siguiente es afectación de pares craneales sin fiebre siempre va a haber ese detalle sin fiebre ¿no? siempre va a haber ese detalle ¿qué está evaluando ahí? pares craneales está viendo ¿no? a diferencia del tétanos el tétanos ¿en cuánto tiempo se recupera? tú le das en el tétanos tú le pones el antibiótico la inmunoglobulina una dosis de vacuna ¿no? le pones en sedo analgesia debridas la zona le das soporte ventilatorio en 14 días más o menos ya va saliendo el cuadro y la recuperación es muy buena en cambio en el caso de del botulismo la regeneración demora meses es una cosa más grave la regeneración demora meses clostridium botulino ah no aquí no era no era el no era el agente teológico sorry ya pero está bien aquí les preguntan ¿cuál tiene menos importancia para tratar la enfermedad de la mujer? bueno lo que pasa es que en el en el clostridium botulino el daño que ya se ha dado no lo vas a revertir ni vas a bloquear nada este tratando al agente teológico en el caso del tétanos sí por eso incluso tienes que debridar la herida para evitar que algunos otros clostridium tetan y que todavía estén ahí los retires porque con la presencia de la bacteria va generando y sumando daño en este caso no cuando se presenta la clínica ya el daño se ha dado entonces tú le des o no la terapia no va a funcionar bien fíjense que todo lo demás es de sostén control espirométrico ¿por qué? porque puede llegar a ser parálisis respiratoria también hay que hacer fisioterapia respiratoria en algún momento ventilación mecánica también ¿no? tratamiento con antitoxina ¿por qué? porque es la toxina el problema y no es tanto la bacteria ¿no? y al utilizar laxantes enema o cualquier otra situación que permita eliminar de foco digestivo les estás ayudando también hay un detalle tienen que ustedes acordarse de que existen este formas de botulismo el botulismo alimentario es este que estamos viendo hay un botulismo del lactante importantísimo ¿saben qué es lo que sucede? que el clostridium botulinum cuando ingresa por vía oral en el adulto tienen que ingresar ya con toxinas sí o sí tienen que ingresar con toxinas porque en el tubo digestivo no es capaz la bacteria de producir toxinas en el intestino del adulto en cambio en el intestino del lactante como quiera que la microbiota no es igual sí puede formar toxinas y el alimento de riesgo a los menores de un año es darles miel no hay que darles miel tú le das miel y puedes condicionar a que pueda este si ingresa con clostridium botulinum este in situ generar el problema por si acaso uno podría pensar extrapolando lo del tétanos que el botulismo del lactante es más grave que el del adulto no, no es así ¿no? sus manifestaciones son imprecisas puede haber retardo de crecimiento o fondo estatural cosas así no, no es no lo extrapolen lo del tétanos pero dar miel no es bueno es un alimento peligroso para los menores de un año porque puedes generar in vivo in situ su producción de toxinas y lo peor que el diagnóstico no es tan preciso ¿no? en cambio en el adulto si viene así con alteración de paredes craneales y todo lo demás lo que si tiene que acordarse es que no viene con fiebre y el líquido cefalorraquidio es normal el líquido cefalorraquidio es normal ahora tanto de tétanos como de botulismo el diagnóstico es por clínica no es por examen de laboratorio es por clínica en lo socialismo también el diagnóstico es por clínica no es por exámenes de laboratorio paciente con insuficiencia renal crónica terminal sometido a diálisis peritoneal presenta dolor abdominal y leve distensión dice esa evidencia citis moderada que en estudio de paracentesis se diagnostica peritonitis bacteriana espontánea ¿cuál es la bacteria responsable? lo habíamos comentado en el paciente con cirrosis era E. coli en el paciente con síndrome nefrótico había que pensar en neumococo y en este tipo de pacientes debido a que tienen su dispositivo invasivo tienen riesgo para estafilococcus epidermidis aquí dice estafilococcus coagulasa negativo que vendría a ser precisamente el que estamos comentando está bien ¿cuál es la causa principal de muerte en pacientes con endocarditis infecciosa? tanto así que cuando se presenta esa clínica nos asustamos y decimos se hace recambio valvular nos olvidamos de la terapia médica a ver sepsis dice la siguiente insuficiencia cardíaca infarto de miocardio pericarditis purulenta insuficiencia renal ustedes saben que como quiera que en la endocarditis tenemos una bacteria que está haciendo bacteriemia ¿no? ¿o no? perdón ¿está haciendo o no está haciendo bacteriemia? claro por eso que los hemocultivos salen positivos y como hay bacteriemia puede ocasionar daños a distancia pero lo que nos preocupa es la presencia ¿de qué? de insuficiencia cardíaca la insuficiencia cardíaca es vamos a decir indicación de recambio valvular ya no se continúa con terapia médica cuando aparece insuficiencia cardíaca ¿por qué? porque es una la principal causa de muerte ¿qué más? ¿qué otros qué otras condicionantes se consideran para recambio valvular? vegetación mayor a 10 milímetros no centímetros sería una cosa demasiado 10 milímetros o sea un centímetro y un poquito más recambio valvular otro endocarditis por hongos también recambio valvular nadie dice que no arranquen con anfotericin o anfotericin más fluconazol está bien pero hay que hacer recambio valvular endocarditis por gram negativos también hay que hacer recambio valvular endocarditis de válvula protésica también hay que hacer recambio valvular para dónde son los émbolos sépticos cuando la endocarditis es de corazón izquierdo qué válvulas afecta la endocarditis la principal es la mitral luego la aórtica en tercer lugar está la combinación de aórtica y mitral y después ya viene la tricúspide la que no se afecta cuál es o es raro encontrar casos de pulmonar la pulmonar no comúnmente no o sea la válvula pulmonar es la menos comprometida si quieren entonces cuando es de corazón izquierdo cualquier émbolo séptico que se desprenda como que está en corazón izquierdo va a ir a circulación mayor entonces los émbolos se pueden ir a cerebro se pueden ir a hasta la piel o sea en cualquier lugar puede haber en ojo no en cambio los de corazón derecho por dónde van a pasar por arteria pulmonar hacia hacia pulmones entonces los émbolos ojo de endocarditis derecha es en pulmones entonces les van a dar que es un adicto a drogas por vía parenteral que de un momento a otro aparecen infiltrados en pulmones etcétera ese es un endocarditis derecha que le llaman también neumonía hematógena cuando emboliza pulmón bueno esto no se olviden insuficiencia cardíaca enfermedades sujetas a vigilancia de reglamento sanitario internacional y de notificación obligatoria eso de notificación obligatoria es complemento aquí lo que nos debe de llamar la atención es reglamento sanitario internacional el reglamento sanitario internacional este vigila como tal de una manera muy estricta tres patologías tres patologías fiebre amarilla peste y cólera los tres porque un solo caso de cólera es epidemia por si acaso es difícil que ustedes diagnostiquen un caso de cólera y sea el único lo más probable es que haya más un caso diagnosticado es epidemia y se tiene que manejar como epidemia en el caso de fiebre amarilla también es parecido es difícil que haya un caso aislado y no haya más generalmente cuando hay uno hay más y en el caso de peste también el problema de la peste es que una persona puede iniciar un cuadro clínico con peste en ganglios o sea una peste bubónica digamos y por bacteriemia hacer la respiratoria y transmitir por vía aérea ese es un problema por eso es que peste fiebre amarilla y cólera están sujetas a reglamento sanitario internacional hay que acordarse esto lo han preguntado varias veces peste cólera y fiebre amarilla ya están creando pánico con el coronavirus hay gente que se asusta a veces hablan de cuatro fallecidos de cinco mil infectados y se asustan no digo que no sea importante esa tasa pero ¿cuántos se mueren por acciones de tránsito diario? ¿y cómo eso no les preocupa? claro eso debería preocuparnos más pero si no no hay presupuestos pues para ya sabemos cómo es así es que no hagan pánico de esas cosas tienen que cuidarse sí, claro ¿cuál de las siguientes permite diferenciar la piel o nefritis aguda de la cistitis aguda? o sea ITU baja de ITU alta importantísimo para que no caigan en el juego de las pacientes que vienen pensando que tienen infección urinaria y les exigen ya sea de forma directa o insinuándoles de que deben de darles tratamiento para infección de vías urinarias la ITU baja la que compromete vejiga ¿no? este bueno vías bajas ¿no? uretra vejiga tiene el cuadro clásico miccional o sea disuria polaquiuria tenesmo ¿no? vesical dolor dolor suprapúbico ese tipo de cosas urgencia miccional incluso podría ser y la ITU alta es un cuadro que muchas veces viene con bacteriemia con malestar de tal manera que la persona que tiene ITU alta ni sabe ni sospecha que tiene ITU viene porque se siente mal viene con fiebre con vómitos con escalofríos está postrada ¿no? con mal estado general ya en el examen te das cuenta que es que es en realidad una ITU alta lo que pasa es que las personas cuando tienen dolor en la zona lumbar creen que tienen una ITU así es la mayoría esa es parte de nuestro entorno ¿no? por eso es que les dicen y no solamente me duele los riñones sino me quema la planta y los pies yo no sé por qué relacionan eso ¿por qué les quema la planta de los pies? porque seguro tienen su su problema ahí discal en la columna y hay un dolor neuropático pues que le quema la planta de los pies ¿no? y también orino cada rato o sea juntan cosas que no tienen mucho sentido ¿no? además ya me he puesto a mi casina un mes he ido a la farmacia y me han puesto con dexametasona todavía ¿qué están haciendo? están aplastando más su vértebra ¿no? un mes de dexametasona ya bueno lo cierto es que las ITU a pesar que esto no es 100% mandatorio cuando es alta viene con fiebre y la baja no debería venir con fiebre podría haber excepciones pero lo habitual es eso lo habitual es eso eso es lo que les están preguntando y si es una pregunta importante ¿cómo se trata la ITU baja según las actuales guías? no digo lo último que haya salido ayer sino las actuales simplemente las ITUs bajas no se trata con betalactámicos se trata con nitrofurantoína o fosomicina por si acaso las ITUs altas esas sí tienes que arrancar con betalactámico ahí sí puedes utilizar una cefalosporina de tercera por ejemplo ¿por qué utilizamos fosomicina y nitrofurantoína para la ITU baja? porque concentran en vejiga y no se meten con el resto de la biurinaria y es importante ese es el motivo ¿no? ¿en todo se pide urocultivo? no se pide urocultivo en los que tienen factores de riesgo para bacterias MDR ¿cuáles son esos factores de riesgo? ITU de más antes o sea por ejemplo viene y ha tenido tres episodios de ITU anterior perfecto tiene factores de riesgo le pide su urocultivo otro uso previo de antibióticos que puede ser por esas mismas ITU o puede ser por otro motivo sobre todo quinolonas si han estado usando quinolonas por otro motivo otro otra condicionante para pedir urocultivo es que esté relacionado al intrahospitalario de repente o ha estado hospitalizado antes o trabaja en un centro hospitalario que se yo entonces tiene derecho a colonizarse por bacterias MDR pero por lo demás no se pide urocultivo de rutina peor aún no se pide urocultivo en una persona que no tenga síntomas de ITU ¿el examen completo de orina es sensible o es específico? es sensible el urocultivo es específico no se puede hacer screening con urocultivo el único escenario es gestantes donde sí tienes que pedir el urocultivo eso también estamos haciendo mal bueno regresando a la pregunta esto sería fiebre persona rescatada como sobreviviente de un terremoto para qué serviría eso vamos a ver sufrió aplastamiento por varias horas bueno no creo que sea tan difícil imaginarse será pues alguna estructura que ha estado encima de la persona dice muestra lesión en muslo y pierna derecha en toda la extremidad que se extiende hasta la zona del abdomen se le practica una dice tomografía detectando aire en el interior de las partes blandas ¿cómo se llama eso? cuando hay aire por músculo o por esas zonas en partes blandas donde no debería haber aire tiene un nombre gangrena gaseosa así es y en qué escenario se produce la gangrena gaseosa una de ellas es en heridas punzopenetrantes que las eran vasos sanguíneos en el mundo de lampa esto lo conocen a la perfección y provocan adredes ese tipo de lesiones en las cárceles ¿qué hacen? ¿nunca han ido a una cárcel? no digo como presos ¿nunca han ido? no esto es bien sabido estructuras como alambres punzocortantes etcétera lo hacen remojar en orina en heces semanas con eso agreden para provocar ese tipo de lesiones y provocan este cuadro de gangrena gaseosa y el otro escenario es esto se llama síndrome de aplastamiento o sea cuando hay ese tipo de personas que se recuperan tienen tendencia a hacer ese tipo de lesiones también hasta aquí les dan ese escenario pues no dice rescatado de un terremoto sufrió aplastamiento de varias horas y ahora tiene un cuadro compatible con gangrena gaseosa así no les dijeran el antecedente con las imágenes ya les están dando el diagnóstico dice cuál es el microorganismo responsable del cuadro clínico esto es lo que verían partes blandas con aire densidad aire qué sería cuál es el agente teológico se acuerdan clostridium perfringens tratamiento hay que hacer fasiotomías hay que exponer cómo es un anerobio hay que exponerlo a la tensión de aire ambiental de oxígeno ambiental entonces y antibioterapia también responde a penicilina por si acaso con penicilina van bien o sea es médico quirúrgico ¿no? médico quirúrgico clostridium perfringens antibióticos más eficaces para la brucelosis dice y por lo tanto la base para cualquier combinación si ustedes revisan miren la terapia para brucela que es digamos la clásica es doxiciclina más rifampicina eso seguimos usando ¿no? está demostrado que el uso de la rifampicina de esa manera se asocia a recaídas han habido ensayos varios muchos tanto así que han modificado guías donde te sugieren que en lugar de rifampicina utilices estreptomicina entonces sigue la doxiciclina más la este más la estreptomicina dice que con eso disminuyen las recaídas y es verdad o sea si hay ensayos que lo demuestran hay otros escenarios ¿no? donde tienes que retirar la rifa o retirar incluso la estreptomicina y podrías usar cotrimoxazol pero en todos los escenarios la que debería de estar en lo posible presente porque es digamos la piedra angular del tratamiento son las tetraciclinas o sea doxiciclina si ustedes revisan doxi ¿no? ahí está estrepto como habíamos comentado ¿no? o en lugar de estreptomicina genta o en todo caso doxi más rifa incluso esta doxi más rifa es lo que más se usa ¿no? acá en el caso de los niños serían una excepción hasta los 8 años ¿por qué? ¿quién se acuerda? ¿se acuerdan que las tetraciclinas producen alteración del esmalte dentario y se recomienda a partir de los 8 años recién empezar a usar tetraciclinas porque podrías y es irreversible ¿no? hay alteración del esmalte y se quedan para siempre miren hasta en la enfermedad focal o sea cuando ya se hace enfermedad localizada y aquí les voy a dar otro detalle más siempre doxiciclina va la combinación puede ir entonces las tetraciclinas es lo que no debería de lo que no debería faltar es lo que más se debe de usar un detalle ¿qué cosa es brucelosis crónica? no está en las preguntas para decir brucelosis crónica la enfermedad tiene que durar más de un año a veces indistintamente utilizamos el término brucelosis crónica para hablar de brucelosis localizada por ejemplo cuando hablan de sacroileitis eso no es brucelosis crónica eso es brucelosis localizada ¿no? que podría ser osteomielitis o sería llamada osteomielitis también para decir brucelosis crónica tiene que durar más de un año no se olviden principal causa de muerte en pacientes con brucelosis no es común que una persona se muera por brucelosis pero cuando se mueren ¿por qué es? por endocarditis la endocarditis la principal causa de muerte de brucelosis por brucelosis ¿cuál es la conducta terapéutica de elección ante un paciente varón de 45 años de edad con diagnóstico de endocarditis brucelósica ajá endocarditis brucelósica que persiste febril pese al uso de dosis terapéuticas de doxiciclina rifa y cotrimoxasol le están dando la terapia le han dado tres semanas y dice notándose además que se agrega insuficiencia cardíaca si se acuerdan la parte teórica cuando aparece insuficiencia cardíaca me olvido de la terapia médica y lo que debo de hacer es sustitución valvular perfecto ¿no? sería ¿qué alternativa? la alternativa C ¿no? sin embargo podrían incluso descartar miren el enunciado la primera alternativa dice cambio de terapia antimicrobiana la siguiente dice añadir a la terapia corticoides sistémicos ambos están hablando ¿de qué? de terapia médica la D dice tratamiento de la insuficiencia cardíaca y observación o sea insisten en la terapia médica y la E dice mantener la terapia o sea hablan de mantener la única que dice algo contrario no 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 suspéndelo y cambia esta conducta es la alternativa C como les estaba comentando desde el inicio la mayoría no todas la mayoría de preguntas tienen situaciones como para poder digamos fijarse y quizás darnos cuenta de algún detalle que nos puede servir para acertar ¿no? a ver vamos paciente senil hospitalizado por bronquiectasias infectadas con pseudomonas originosa ¿cuál de los siguientes antibióticos se indica? ¿cuál le daría? para empezar esta pregunta tiene un detalle más las bronquiectasias se colonizan y después se infectan por pseudomonas justamente es la principal bacteria hay que tenerlo en cuenta y el mejor método diagnóstico para para definir si estamos frente o no a bronquiectasias es tomografía también han preguntado eso ¿no? tomografía bueno retomando dice que bueno ha sucedido lo que tenía que suceder tenía bronquiectasias y se metió pseudomonas ¿qué le van a dar? ¿amoxiclabulánico sirve? no ¿acitro? no es antiseudomónico ningún macrólido ¿doxiciclina? tampoco ¿no? ¿cuál sería? CFPYME acuérdense que de los betalactámicos cefalosporinas de primera ninguna de segunda ninguna de tercera sí septacidime y cefoperazona de cuarta CFPYME sí en las cefalosporinas en las penicilinas sobre todo piperacilinata sovactán también está ticarcilina y carbenicilina que prácticamente no lo usamos pero hay que acordarse de esos de ahí en los betalactámicos no son muchos en este caso CFPYME adulto sin antecedentes de interés acude a su médico de cabecera por un episodio compatible con bronquitis aguda ¿cuál es la etiología microbiológica más probable? la bronquitis aguda es una enfermedad estacional ¿no? se producen los cambios de estación primavera es una de las estaciones invierno lógicamente también ¿cuál es la etiología? pseudomonas aeruginosa sería micoplasma por si acaso sí puede estar micoplasma pero no es lo más habitual viral ese sí viral sí viral sí luego dice estretococo neumonía ¿eh? ¿no? y este de aquí es un equivalente a decir moraxela catarralis es el otro nombre ¿no? claro que una bronquitis también podría ser bacteriana pero no es lo más habitual lo más frecuente es viral ¿no? y semiológicamente ¿qué escuchamos? ¿cómo definimos que es bronquitis? porque el paciente no viene y te dice el diagnóstico tú tienes que definir ¿qué oímos? ¿crepitantes habrá? ¿crepitantes es de neumonía? afectación de alveolo ¿qué podría haber? ¿sibilantes podría haber? sibilantes se produce en cuadros obstructivos ¿no? y compromiso de bronquios nada más ¿qué puede haber? roncantes son los únicos que van a escuchar roncantes no más se escuchan viral paciente de 62 años hospitalizado desde hace una semana por desorden cerebrovascular inicia fiebre tos con espectoración purulenta ¿qué pasaría si esto ustedes lo vieran en un escenario real? ¿cuál es el fondo del paciente aparte de ser anciano tiene su problema a nivel cerebral ¿no es cierto? luego hace luego hace este un cuadro claro un cuadro respiratorio y por las características habla de crepitantes espectoración purulenta ¿no? estaríamos hablando de una neumonía ¿no? usted sospecha de neumonía intrahospitalaria ¿cuál es el germen etiológico más frecuente para iniciar tratamiento empírico? otra vez empírico porque nadie cultiva y de acuerdo a los resultados recién inicia se puede cambiar sí se puede rotar pero hay que arrancar como terapia empírica de las infecciones intrahospitalarias la más frecuente es ITU la más frecuente es ITU ¿no? la más letal neumonía ¿no? la más letal neumonía la menos complicada infección de de sitio operatorio puede ser molestoso pero es difícil que alguien se muera por infección de sitio operatorio ¿no? ITU es lo más frecuente no se olviden ¿y por qué ITU es lo más frecuente? por el excesivo uso de sonda así es todo el que entra a hospitalizarse sonda y eso no está bien ¿no? eso no está bien bueno lo concreto es que las neumonías fuera del hospital estreptocococoneumonía ustedes saben que es el más frecuente por eso es que pensamos en gran positivos pero en los intrahospitalarios son vacilos gran negativos eso han preguntado alguna vez también o sea no con nombre propio sino agentes etiológicos y la respuesta era entero bacterias gran negativas que es exactamente lo mismo y de ese grupo estamos en la obligación de pensar en pseudomonas pseudomonas por eso es que la terapia para neumonía intrahospitalaria tiene que coberturar pseudomonas sí o sí nadie en su sano juicio le daría una terapia que no coberture pseudomonas no estaríamos haciendo nada a eso se está refiriendo es una neumonía intrahospitalaria donde estamos obligados a sospechar en pseudomonas ¿qué terapia podríamos darle? cefepime podríamos darle pipetazo también podríamos darle ¿qué podríamos darle? carbapenems también ¿no? ¿qué más? septacidime podríamos darle también claro en la vida real septacidime no está muy sugerido porque las tasas de resistencia son muy altas muy muy altas pero en los exámenes sí te preguntan en los exámenes sí te preguntan por septacidime señales entre las a continuación se relacionan cuál es la causa más común del absceso pulmonar para pensar en un absceso pulmonar más allá de una imagen generalmente circular etcétera tiene que hablarles de un nivel hidroaéreo ¿no? porque el material purulento está ahí y densidad aire un poquito más arriba entonces se ve un nivel hidroaéreo dice el hematoma intrapulmonar traumático aspiración de secreciones tromboembolismo séptico obstrucción bronquial por cuerpos extraños diseminación hematógena de un proceso ¿qué sería digamos lo que podría explicar como causa más común de absceso pulmonar? por eso es que se da por ejemplo en personas que están con trastorno del sensorio en personas alcohólicas crónicas etcétera es aspiración de secreciones generalmente primero se hace neumonía ¿no? y de ahí pasa absceso ¿no? hematoma no vamos a pensar tromboembolismo claro un tromboembolismo podría provocar un absceso si es séptico claro sí podría provocar pero no es lo más frecuente ¿no? y para que el tromboembolismo séptico llegue a pulmón tendría que venir ¿de dónde? ¿de corazón? derecho o sea sí, sí podría haber claro pero no es lo más frecuente ¿no? la aspiración de secreciones sí tiene que ser aspiración de secreciones pero en una cantidad importante ¿no? porque microaspiraciones ¿alguien está exento de eso? todos tenemos microaspiraciones sobre todo mientras mientras estamos durmiendo tiene que ser una cantidad más o menos importante por eso es que tenemos que coberturar anerobios ¿no? como si fuera una neumonía por anerobios también ojo en la vida real seguramente si tenemos una neumonía por anerobios pensaríamos en otras alternativas pero en el examen les dicen septriaxona más clinda de una vez anótenlo porque eso siempre les van a preguntar septriaxona más clinda clindazola podría ser metronidazol también funciona por si acaso carbapenems también amoxiclabulánico también pero en el examen siempre ponen septriaxona más clindamicina incluido para los abscesos mujer de 42 años con fiebre 38 y artralgias la exploración física revela un soplo pansistólico en foco mitral nada anormal en el resto del examen tiene fiebre y tiene un soplo ¿qué pensarían? ¿qué pensarían? y tú no creo ¿qué pensarían? si tiene soplo y tiene fiebre ¿no pensarían en endocarditis? claro claro es una endocarditis incluso hay una triada ¿no? hay la triada clínica de Schottmüller se llama es muy tradicional es fiebre soplos y esplenomegalia igual endocarditis se están buscando examinando a un paciente con fiebre y fiebre y le encuentran un soplo bingo bueno debe ser un endocarditis lo más probable pero a ver sigamos la paciente no refería antecedente de fiebre reumática a los tres días entró en coma y falleció ajá ¿qué enfermedad de las siguientes le causó la muerte más probablemente? miren las alternativas tromboembolismo pulmonar nadie está libre de un tromboembolismo pulmonar cuando está hospitalizado podría ser pero le va a causar este coma no, ¿no es cierto? nos hablarían de disnia importante repentina otras cosas nos dirían embolismo séptico cerebral eso sí les podría causar coma ¿no es cierto? porque esta afectación directa del sistema nervioso central infarto agudo miocardio produciría coma ¿no? sepsis por absceso hepático fibrilación ventricular embolismo séptico cerebral eso sí o sea ¿de qué les está hablando? de un fenómeno embólico de un endocarditis de corazón izquierdo eso puede suceder claro generalmente no es ahí ¿no? hay émbolos incluso a piel debajo de las uñas a nivel de ojos ¿no? y obviamente no se traduce por una severidad a ver esta dice paciente de 30 años adicto a drogas por vía parenteral ¿tiene riesgo para qué? si es adicto a drogas por vía parenteral a endocarditis de hecho que sí se presenta con un cuadro de tres días de evolución de tiritona fiebre dolor torácico y tos con espectoración verdosa con hilillos de sangre en la radiografía de tórax presenta varios infiltrados pulmonares con cavitación central en alguno de ellos el diagnóstico más probable sería dice neumonía neumocósica tuberculosis pulmonar neumonía por anerobios neumonía hematógena neumonía por hemófilos influenza bien en un examen en un examen de opción múltiple cuando les hablen de un adicto a drogas por vía parenteral es candidato para hacer endocarditis ¿de qué corazón? derecho o izquierdo no digo que haya dos corazones sino lo estamos dividiendo así ¿qué dicen? a ver ya se colocan por la vena o por dónde se colocan las drogas no digo que ustedes sepan pero por lógica vena ¿no cierto? por eso son adictos a drogas por vía intravenosa bueno se colocan por vena y todas las venas sin excepción aún digan corazón derecho ahora la aurícula derecha y la primera válvula con la que se van a encontrar es la tricúspide por eso es que hacen los adictos a drogas por vía parenteral hacen endocarditis de válvula tricúspide ese es el motivo como mi profesor me indicaba es cuestión de gasfitería no más por dónde va por dónde va ahí llega así es pues entonces llega a corazón derecho de esa válvula tricúspide donde se van a formar las vegetaciones van a salir perémbolos se van a desprender pedacitos de esas vegetaciones y a dónde van a pasar a ventrículo derecho y de ventrículo derecho por arteria pulmonar a pulmones ese es el circuito no pueden ir a cerebro a otro lado entonces una persona con riesgo de endocarditis de corazón derecho todavía por ser adicto a drogas por vía parenteral ¿no? y que después presente infiltrados en el pulmón estamos en la obligación de pensar que se trata de ese cuadro ¿cómo le vamos a llamar? incluso lo comentamos hace un rato neumonía hematógena claro está bien el agente que con más frecuencia produce shock séptico de punto de partida urinario relacionado con la gestación miren se los adelanté es tan importante eso de dar tratamiento a las bacterias asintomáticas en la gestación porque justamente esto puede ocasionar con fallecimiento incluso si ustedes ven mujeres o digamos este causa de mortalidad en gestantes desde el punto de vista infeccioso seguro que esto de aquí está ahí arriba ¿no? y por eso hay que evitarlo ¿cómo lo evitas? tratando ¿no? las bacterias asintomáticas en las gestantes eso no significa que eso lo debas hacer en la población general y con eso también vas a evitar pilonefritis porque no hay esa relación en las gestantes sí ¿no? en las gestantes sí entonces es lógico pensar si dice de punto de partida urinario está hablando de pilonefritis ¿cuál sería la bacteria que esperarían ustedes que en las gestantes o en cualquier población en general cause infección de vías urinarias E. coli cuidado con eso han preguntado principal causa de o agente teológico de ITU en niñas y entre las alternativas todavía aparecía por ejemplo oxiurus y mucha gente y en base a lo que ha leído no lo ha administrado bien y sí vulvovaginitis por oxiurus y sí se puede dar pero ahí dice infección de vías urinarias sigue siendo E. coli en ancianos E. coli en post-transplantados E. coli en hospitalizados E. coli en cualquier escenario es E. coli puede variar los porcentajes un poco pero es E. coli también puede haber bacterias que cobren más importancia en algunos escenarios por ejemplo pacientes con patología prostática y usuarios de sonda vesical permanente enterococo empieza a subir en cuantía pero sigue siendo E. coli el primer lugar entonces para ITU ni vuelta a quedarle tiene que ser E. coli por favor prohibido equivocarse mujer de 54 años desde hace tres días presenta tos con secreciones verdosas y sensación de alza térmica al examen físico polifneica ¿qué dicen de esa saturación? ¿está normal? ¿saturación de oxígeno 85? ¿cuánto debe saturar? ¿cercano a? más de 90 ¿no? para estar tranquilos pero 85 está bajo definitivamente Glasgow 13 es normal yo debería relacionar ¿no? o sea tiene un problema tan serio que está habiendo trastorno del sensorio esto ya es algo grave radiografía de tórax radiopacidad en lóbulo inferior izquierdo ¿de qué les está hablando? de una neumonía grave ¿no? también hay leucocitosis obviamente dice ¿cuál es el tratamiento más adecuado? bueno no hay que complicarnos el tratamiento empírico para la neumonía esta es una neumonía que iría en la comunidad ¿no? es cefalosporina de tercera generación más macrolido siempre deben pensar en eso la cefalosporina de tercera generación es para coberturar neumococo principalmente y el macrolido para que coberture los agentes atípicos donde micoplasma está en la cabeza los dos deben de ir a la mano cefalosporina de tercera más macrolido en la vida real le puedes darle bofloxacino porque cubre los dos pero como estamos hablando del examen es cefalosporina de tercera más macrolido entonces por ahí tenemos que empezar que empezar miren oxigenoterapia septraxona asociado a citromicina estaría bien oxigenoterapia septraxona más amicacina no tendría sentido la amicacina dice intubación orotraquial más ciprofloxacino tampoco tendría sentido porque cuánto a partir de cuánto de glasgo sí o sí tienes que intubar así es y ahí dice 13 8 tiene que ser septraxona perfecto y claritromicina que también está bien y el otro dice cipro más nebulizaciones o sea miren la D dice septraxona más claritro la A dice septraxona más acitro pero la A también habla de oxigenoterapia para una persona que está con esas características desaturando y lo demás ¿no? entonces ¿qué sería? la alternativa A así es para reducir el riesgo de absceso pancreático en pancreatitis severa de origen litiásico el antibiótico recomendado es de entrada les digo esta yo no la he tenido que modificar porque no es bueno modificar las preguntas hay que analizarlas como tal esta pregunta si hubiese apelaciones no estaría bien planteada porque la terapia no se da para evitar la infección la terapia se da en caso de pancreatitis cuando la infección está ahí para tratar el cuadro infeccioso no existe terapia profiláctica en pancreatitis aguda y aquí si lo leo pareciera que me dice eso para reducir el riesgo dice de absceso no eso no está bien sin embargo tengo que entenderle eso es una cosa que siempre recomiendo los resultados son inapelables no hay forma de reclamar entonces cualquiera que sea la pregunta que ustedes enfrenten están en la obligación de responder porque si van a decir no lo voy a responder porque está mal van a perder nadie va a arreglar esa pregunta ¿no? dice para reducir el riesgo de absceso pancrático en pancreatitis severa de origen litiásico el antibiótico recomendado entonces yo entiendo que me está preguntando qué antibiótico utilizo en pancreatitis ¿no? este que esté abcedada pues por decir ¿no? y eso también es algo directo no tenemos que pensarlo de elección y hay una alternativa de elección son los carbapenems los carbapenems tienen que utilizar porque me va a coberturar tanto gram positivos gram negativos anaerobios pseudomonas incluido entonces es un buen fármaco de entrada tienen que arrancar con eso si no tienen carbapenems a la mano cefalosporina tercera más metronidazol es la otra cosa que se utiliza pero en todo caso cefalosporina con cobertura antiseudomonas también ¿no? porque si no no tendría mucha utilidad pero ojo eso es segunda línea de elección es el carbapenems miren dice aminoglicosios beta-latánico carbapenico y luego habla de cefalosporinas solas claramente es la alternativa B y dicho sea de paso también enipenem está recomendado más que meropenem para este escenario ¿no? está casi protocolizado el único problema es que a todas las pancreatitis quieren colocarles el carbapenico casi casi como como que debería de colocarse entonces cuando entran a plantear como parte del jurado las preguntas a veces cometen ese tipo de errores en el enunciado pero el concepto tiene que quedar claro el que se utiliza es carbapenico no, no, no hay otra alternativa varón de 65 años de edad con asma crónica ¿les debe llamar la atención o no les llama la atención? ¿tienen pacientes de 65 años con asma? ¿es frecuente eso? ¿no, no es cierto? ya les tiene que llamar la atención dice uso continuo de corticoides sistémicos ojo no dice siquiera inhalados dice sistémicos o sea se mete intravenoso o vía oral dice debido a la frecuencia de la crisis una semana antes de su ingreso al hospital presenta tos espectoración amarillenta en ocasiones con sangre hay fiebre y hay disnia no responde a terapia antibiótica con amoxiclabulánico ajá ¿por qué le dan amoxiclabulánico? bueno están pensando seguramente la primera posibilidad neumococo y el ácido clabulánico más pensando en posibilidades alternas ¿no? que no sea neumococo de repente por ahí hasta un gran negativo ¿no? dice la radiografía de tórax muestra múltiples nódulos pulmonares mal definidos pregunta ustedes han visto todos radiografías de neumococo y la radiografía de un pulmón afectado por neumococo es lo varosegmentario con bordes bien definidos ¿no? que respeta el resto del parénquima la mayoría de las veces pero no así como estaba comentando acá dice múltiples nódulos pulmonares mal definidos algunos de ellos tabicados esa no es la imagen del neumococo ¿no? de los siguientes diagnósticos ¿cuál es el más probable? bueno esa imagen así de múltiples nódulos y aquí falta un detalle todavía sobre todo en la periferia de los campos pulmonares más que en el centro y algunos de ellos tabicados eso es infección por aspergilos y eso que dice ahí asma es un detalle que le sirve para ustedes apuntar aspergilos esto se llama aspergilosis broncopulmonar alérgica que imita el asma por eso les decía no es común yo esperar que una persona de 65 años tenga asma probablemente ya estaba infectado por aspergilos y está usando corticoides y corticoides hasta que ya bueno ha habido un disbalance y tiene este problema pues bueno aquí les han puesto simplemente infección por aspergilos fumigatus es una aspergilosis broncopulmonar alérgica lo que tiene paciente diabética 89 años tiene una escara profunda dicen el talón del pie derecho con pus donde se aísla estafilococcus aureus meticilin resistente dos días después tiene fiebre de 39 tiritona y descenso del nivel de conciencia que actitud de los siguientes le parece la más correcta hacer una tomografía tratar empíricamente con septriaxona sería absurdo ¿no? ¿cómo le vas a dar septriaxona si ya tienes aislado ahí la bacteria? probable ¿no? ¿por qué? ¿por qué digo probable? porque han aislado de una escara que probablemente está ahí hace mucho tiempo está colonizando y no necesariamente es lo que está causando el problema administrar esteroides intravenoso practicar hemocultivos y tratar dice con vancomicina realizar punción lumbar y administrar ampicilina bueno lo concreto es esto cuando ustedes tienen un paciente ¿no? donde razonablemente aíslan una bacteria que podría ser la responsable del cuadro están en la obligación de coberturar pero tampoco no creerse de buenas a primeras que ese es el agente etiológico tienen que demostrar eso por eso dice tómale cultivos arráncale con la terapia y cuidado puede ser que el cultivo te salga pseudomonas te salga otra cosa y le cambies por eso algunos incluso empiezan con terapia más amplia incluso el problema está en empezar con terapia terapia amplia y no hacer el cambio o sea darle y seguir así nomás hasta que se recupere y eso no está bien entonces miren aquí han encontrado podría ser solo colonizante de la herida o podría ser el causante del cuadro que han encontrado marza no y como tiene un cuadro clínico no este sistémico podríamos decir es posible que ese marza sea el causante del problema es más marza cuando hace bacteriemia el foco primario generalmente es piel generalmente casi siempre tiene mucha relación no ahora porque estamos demorándonos tanto porque digamos aquí pudieron haber colocado a este línea solide por decir y ahí sería más complicado si tuvieran así en la A vancomicina digamos para que no sea línea solide y en la D practicar hemocultivos y tratar con vancomicina cuál de los dos elegirían esa de ahí porque tienen que demostrar que es la bacteria la que está causando ahora si dijeran del hemocultivo aislamos marza eso es otra cosa pero están hablando de un foco diferente podría ser el causante si deben arrancar la terapia si pero hay que hay que definir si es o no de repente no lo es para eso sirve esta pregunta la alternativa de paciente con quemaduras de tercer grado presenta fiebre persistente y compromiso del estado general de las heridas se aisló pseudomonas originosa cuál de los siguientes antibióticos es el más apropiado por si acaso ya se van dando cuenta una de las cosas que nunca falta en los exámenes es terapia antiseudomonas hay que recordar todas todas las posibles que le darían de las que están acá pregunta directa ¿no? cefoperazona ¿sí? junto con septacidime son las dos de tercera que tienen cobertura antiseudomonas está bien ¿cuál sería el diagnóstico más probable de un paciente de 35 años de edad que desde hace varias semanas presenta algún episodio aislado de maturia leve dolor en flanco tipo cólico por la curia y el análisis dice de orina aparece piuria ácida con urocultivo negativo esto también es una secuencia típica de lo que les podrían preguntar puede venir así de manera de cuadro clínico ¿no? y hace referencia también a algo que en nuestro medio sucede muy rutinariamente ¿no? este cuadros no diagnosticados pero sí tratados como si fueran un cuadro parecido y eso hace que se genere un retraso en el diagnóstico con complicaciones también a veces ¿de qué les está hablando? toda persona que tenga episodios repetitivos de supuestos cuadros de infección urinaria con cuadros con urocultivos negativos y negativos y negativos a pesar de que se toman de la manera correcta y todo lo demás tenemos que sospechar en TV así es TV urinaria tenemos que que sospechar y ahí está la famosa tríada de colombino ¿no? orina ácida eso sí les menciona si se dan cuenta dice piuria ácida ¿no? ambas piuria ácida y al decir orina séptica es el urocultivo negativo ¿no? esta tríada de colombino es propia de tuberculosis urogenital varón de 32 años procedente de abancay con 18 meses de enfermedad caracterizado por la presencia de 5 lesiones ulcerosas de bordes bien definidos y sobre elevados esa característica ¿no? bordes bien definidos y sobre elevados no dolorosas completo en zonas fotoexpuestas ubicados en miembros inferiores dice ¿cuál es el tratamiento de elección? ¿en qué van a sospechar? claro, esta figura precisamente no corresponde al enunciado pero más o menos muestra lo mismo ¿en qué van a sospechar? en leishmaniosis ¿no? cutánea cutánea en el Perú tenemos sólo la forma cutánea y la cutáneo-mucosa ¿no? la visceral no la hemos reportado nunca por algún motivo no sabría decirles por qué pero no tenemos reportado la forma visceral en países vecinos si lo reportan Brasil Bolivia también Paraguay pero no sé por qué no o de repente tan descuidados somos que ni ni diagnosticamos ¿no? podría ser otra posibilidad ¿no? porque hay que recordar que todo lo que no afecta a Lima al Perú no le importa ¿no? así es bueno ¿qué le vamos a dar de tratamiento? el esquema que estamos usando actualmente ya son varios años es estivo gluconato sódico teníamos el glucantime hasta hace algún tiempo ya no lo usamos no es que sea bueno ni malo simplemente se ha dejado de usar se ha cambiado de producto ahora el que se utiliza es el estivo gluconato utilizamos la dosis de 20 miligramos por kilo día 20 miligramos por kilo día hay que administrarlo lento en una hora tiene que ingresar idealmente en bomba de infusión por lo menos en un volutrol por lo menos 20 días si se trata de la forma cutánea y 30 días si es la forma que compromete mucosas 20 o 30 días dependiendo y si es la forma grave por ejemplo la ismaniosis laringea hay que arrancar con anfotericin es fácil el manejo las lesiones en que momento se resuelven no es terminando el tratamiento acuérdense que el tratamiento se les da para erradicar las formas parasitarias pero la regeneración del tejido va a demorar se espera hasta 3 meses para que para que se regenere no es bueno terminando la última dosis decir mira como está entonces le prolongaré más tiempo no es bueno porque no no estamos haciendo las cosas correctamente que le vamos a dar estivo gluconato sódico no se olviden 20 miligramos kilo día el agente teológico asociado con más frecuencia a infecciones por derivaciones shunt si quieren digan shunt como quieran pronunciar hay libertad o dispositivos vasculares invasivos bueno esto es una extensión de todo lo que hemos estado comentando es estafilococo coagulasa negativo pero cuidado muchas veces como es tan frecuente la misma pregunta se van al siguiente agente teológico no con la idea de ponerlo como primero sino les podrían decir descartada la presencia de estafilococo coagulasa negativo en que sospecharía entonces tienen que saber también por lo menos el siguiente entonces aparte del coagulasa negativo que prácticamente de los gran positivos es el importante en los gran negativos hay que recordar que está pseudomonas pseudomonas también cuando es gran negativo lo más frecuente es que sea gran positivo y que sea epidermidis ¿no? o por extensión coagulasa negativo pero por si acaso cuidado también con pseudomonas entonces esto es estafilococcus epidermidis el tratamiento uno remover el dispositivo si no lo haces está por gusto dos vancomicina ¿no? vancomicina idealmente con rifa todo donde esté epidermidis póngale rifa también son alternativas de tratamiento para fioritifoidea excepto bueno fioritifoidea tradicionalmente años atrás se trataba con cloranfenicol no es un mal fármaco el cloranfenicol es muy buen fármaco porque se ha dejado de usar por la mielotoxicidad etcétera no es que teníamos casos de aplasia por si acaso está descrito en la teoría y las recomendaciones son universales preferible no usarlo pero no es que sea malo es más en nuestro medio no hemos visto casos de de aplasia ¿no? pero como está reportado se ha ido cambiando y en el tiempo han cobrado importancia las quinolonas bastante tiempo las quinolonas luego los betalactámicos han empezado a cobrar más importancia entonces hay que saber las alternativas miren está bien seguimos con la terapia de cipro a la dosis habitual 500 cada 12 10 días con cloranfenicol era 14 ¿no? con cipro es 10 días hay una terapia de 7 con levo con levo floxacino 750 cada 24 por 7 días esa es otra otra terapia que se considera también miren en gestantes en general amoxi amoxi pero son dosis altas ¿no? miren es un gramo cada 4 o cada 6 o sea no es poco es dosis elevadas 14 días pregunta ¿el uso de quinolonas en gestantes está contraindicado? no está recomendado pero no está contraindicado por si acaso ¿es teratogénico? no teratogénico no es lo que se ha demostrado en animales de experimentación es que puede haber lesión del cartílago a futuro en niños que se han hecho seguimiento con resonancia no ha habido problemas pero como quiera que en animales hay ese riesgo no está recomendado pero no significa que está contraindicado en una situación extrema se podría usar y hay que recordar no es teratogénico ¿no? por si acaso miren las alternativas cuando usamos cetriaxona cuando hospitalizamos al paciente normalmente le damos cetriaxona ¿no? eso es lo que habitualmente utilizamos hoy en día ¿no? hay otras alternativas cotri miren por vio oral interesante y esta otra de acitromicina durante 5 días miren 5 días de tratamiento con acitromicina cuando ustedes leen dentro de la guía les dice para cepas resistentes utilizar acitromicina o sea así se podría usar acitromicina miren un gramo que sería dos tabletas de 500 una vez al día 5 días y esto también es importante que lo recuerden para el portador crónico como hacían el diagnóstico de portador crónico persona que ya no tiene síntomas y que el coprocultivo resulta positivo es portador crónico lógicamente complementarán los exámenes con un estudio de imágenes de vesícula detectarán que hay colelitiasis etcétera etcétera miren cipro le suben la dosis a 750 o sea tableta y media cada 12 y miren el tiempo que se prolonga ya no es 10 días es mínimamente un mes o hasta mes y medio de 4 a 6 semanas yo les adelanto no es tan fácil tolerar semejante dosis de quinolona por ese tiempo pero así tendría que ser y la otra miren amoxi también dosis elevadas el mismo tiempo lo mismo con ambos sería bastante complicado si les preguntaran cuál es la terapia definitiva o sea donde si garantizas que eliminas el estado de portador crónico tendría que ser colecistectomía es la única forma de decir aquí no va a ver pero es la terapia médica que se sugiere entonces amoxi si usamos ceptraxona también cotrimoxazol también acitro también pero genta no está indicado varón de 26 años recibe vancomicina por un cuadro de osteomielitis de foco fracturario en tibia principal agente etiológico de osteomielitis sea hematógena que es en gente joven o sea por contiguidad que es en el resto de la población sigue siendo estafilococcus aureus es el más frecuente no es el único pero es el más frecuente dice durante la infusión del antibiótico que le están dando vancomicina dice durante la infusión muestra cefalea sensación nauseosa eritema intenso en rostro y tórax superior el diagnóstico compatible es eso que están viendo en la figurita es más o menos lo que está sucediendo cuando tú infundes la vancomicina muy rápido o más rápido de lo que está establecido la dosis de un gramo cada doce cada gramo debe de pasar en hora y media 90 minutos es lo que se indica si lo pasas en 40 minutos en 20 minutos que se yo que vas a producir el síndrome del hombre rojo por liberación de histamina por eso es que hay prurito intenso liberación de histamina reacción adversa no a medicamentos de tipo A así es de tipo A no debe volver a usar vancomicina si normal simplemente infundanle como debe de ser pero el paciente va a creer eso no va a decir a mí me chocó la vancomicina casi me mata no me voy a nadar y en realidad es por mala administración ahora aprovechando esto bueno esto es síndrome del hombre rojo tratamiento para osteomielitis que tratamiento habitualmente dan vancomicina no le van a dar 6 semanas no tiene mucho sentido linesolid bioral sería excelente no pero cuesta mucho cuesta demasiado que terapia alternativa que cubra marza incluso y barato más o menos el mes le sale de 5 soles de tratamiento barato cotri cotrimoxasol cubre marza y cubre también estafilococos sensible y cotrimarrifa mejor todavía mejor todavía bioral y van bien no se olviden cotrimoxasol mírenlo como antiestafilocosico muy bueno y barato tres personas miembros de una misma familia acuden a emergencia por presentar miren este detalle dos horas después de cenar dos horas o sea muy pronto cenaron y prácticamente se fueron a la emergencia ¿no? un cuadro de vómitos y de posiciones diarreicas sin fiebre ¿cuál es el microorganismo probablemente responsable del cuadro clínico? este cuadrito mírenlo cuando tenemos toxinfección alimentaria lógicamente lógicamente no son solamente estos dos agentes etiológicos los que lo producen lo produce este chiguela lo produce salmonella y un montón de bacterias incluso parásitos también pero requieren incubación y un periodo de incubación más o menos prolongado lo mínimo que se necesita es 16 horas algunos necesitan tres días una semana y a veces más tiempo de incubación lo mínimo que se requiere es 16 horas en cambio estos dos o sea el que se produce por estafilococcus aureus y por vacilus aureus requieren entre 1 a 6 horas no más para que se presente el cuadro clínico entonces el cuadro clínico de toxinfección alimentaria es indistinguible del que produce salmonella versus el que produce estafilococcus versus el que produce vacilus aureus es igualito entonces si ustedes plantearan la pregunta y siempre voy a ser insistente en esa forma de analizarlo si ustedes plantearan la pregunta y ponen el cuadro clínico florido y le ponen a las 20 horas después de haber cenado ¿cómo justifican que es salmonella? ¿por qué no puede ser Shigela? ¿o por qué no puede ser otra? la única manera es que se prendan de estas dos que son las únicas que tienen el periodo muy corto por eso es que en los exámenes siempre preguntan o por estafilococco es más voy a hacerles más claro por estafilococco no he visto hasta ahora una sola pregunta que mencione el vacilus aureus porque en estadística también estafilococco es más frecuente ¿dónde van a encontrar toxina de estafilococco? no es que siempre pero es el lugar donde puede estar mayonesas cremas pasteles carnes ensaladas es donde más puede haber y el vacilus aureus en el arroz frito que para nosotros es el el chifa pues el chaufa ¿no? ahí podemos encontrar entonces de ahí nace una percepción equivocada que a veces nos las han transmitido también cuando llega la emergencia una persona de esa forma te dicen esto es salmonellosis ¿no? y si te dice he comido mayonesa ah perfecto si en la mayonesa ahí en el huevo de gallina todo eso es mentira porque lo que están diagnosticando ¿qué cosa es? estafilococo cremas mayonesas pasteles de ahí sino que le dicen salmonella porque si claro el cuadro clínico es idéntico al que produce la salmonellosis idéntico pero el tiempo es corto el tiempo es corto salmonella tifi está en animales en las gallinas en las aves ¿no? el humano es el portador por si acaso sino que hay esa tradición claro en las mayonesas sí puede haber estafilococo con toxina y que te va a producir un cuadro similar al de la salmonella entonces cuidado no confundan esas dos cosas y miren aquí hay salmonella hay shigela ¿no? campilobacter también puede producir lo mismo ¿no? y por si acaso ecoli también pero en ese tiempo no por eso les dicen dos horas después entonces ¿qué les va a quedar para ustedes? o es estafilococo o es vacilucerios y ni siquiera están los dos siempre va a estar estafilococo que es el más frecuente ante el diagnóstico de faringoamidalitis purulenta ¿qué cosa es? sbhb estafilococo beta-hemolítico del grupo b ¿qué antimicrobiano de entre los siguientes sería el más recomendado? ¿notan algún horror ahí en el enunciado? yo sí lo encuentro pero como les digo yo no lo cambio les hago notar así como en la pancreatitis que decía para prevenir el absceso y no es para prevenir el estafilococo que produce faringoamidalitis ¿de qué grupo es? el grupo así es ¿cómo va a ser el grupo b? claro podría ser ¿no? pero no es lo frecuente pero así está tal como está claro porque el del grupo b ¿qué es lo que produce? sepsis neonatal el esterotococo galactiae pues ¿no? el del grupo a si es el beta-hemolítico el piógenes pues bueno pero vamos a asumir como dice todo eso que está hablando del 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 piógenes dice que antimicrobiano de entre los siguientes sería el más recomendado moxi septriaxona oxa benzil penicilina jeven satínica amoxiclabulánico bueno para empezar hay muchísimos casos en que tratan con amoxiclabulánico eso está mal porque el esterotococo sea piógenes sea neumoniae sea bovis o viridans lo que quieran no produce beta-lactamasas beta-lactamasas es del estafilococo por lo tanto darle ácido clabulánico no tiene sentido a uno dicen pero de repente puede ser resistente no hay ni un solo caso reportado de estreptococo piógenes sensible o de hecho resistente a la penicilina hasta el día de hoy ¿no? y cuando hagan resistencia no va a ser mediante beta-lactamasas va a ser modificando pvp porque es un gran positivo o sea no tiene sentido para estreptococo usar ácido clabulánico entonces esto por favor descartado ¿septrazona funcionaría? sí oxa también seguramente moxi también pero ¿por qué le van a dar benzil penicilina G? porque es sensible a la penicilina y yo me acuerdo cuando hablábamos de antibióticos decíamos las benzil penicilinas tienen dos escenarios estreptococo copiógenes y el otro era sífilis de ahí no pasa entonces para eso es para eso es si fuera amoxi entre las alternativas también podría ser ¿no? amoxi también se podría usar pero no amoxi clabulánico eso sí no tiene sentido benzil penicilina G ¿qué ventaja tendría usar benzil penicilina G? uno que es sensible y dos que es de depósito por lo tanto expones a la bacteria 21 días permanente por encima del mic por eso que en la fibra reumática ¿qué antibiótico colocan? y la misma ¿no? mensual ¿por qué? porque estás exponiendo la bacteria por tiempos prolongados es un el único escenario donde sí está justificado colocar un inyectable este a una persona que tenga un cuadro respiratorio de este tipo alto comúnmente usamos amoxi ¿no? también está bien claro en cobertura se pasa es más de lo necesario pero está bien también son manifestaciones extrahepáticas de la infección por virus del hepatitis B excepto bien las manifestaciones más frecuentes ¿no? quizá la más frecuente es la urticaria esas personas que ustedes tienen que le sale roncha si le vuelve a salir roncha si otra vez y otra vez pidanle serología para hepatitis B otra es la plaquetopenia todo está bien excepto tiene plaquetopenia puede ser hepatitis B ¿no? puede ser hepatitis B y aquí como están viendo miren por eso es bueno recordarlo la erupción en piel es lo más frecuente a repetición ¿no? hay cosas más raras lógicamente ¿no? las artralgias las artritis ¿no? y otras cosas relacionadas también ya de forma más rara habrá daño renal hay un montón ¿no? bien urticaria vasculitis plaquetopenia bueno aquí se repite esto hay que anularlo como alternativa pero osteomelitis no o sea solo piensen osteomelitis por hepatitis B los virus producen osteomelitis o es una infección bacteriana y en el peor de los casos fúngica pero viral o sea aquí era más que recordar incluso lo podían responder de esa forma y lo más frecuente por si acaso es el exantema en piel a repetición suele dar acude a consulta un manipulador de pescado otra pregunta clásica por dolor intenso en dorso de segundo dedo de mano izquierda podría ser en cualquier otra ubicación también es un poco específico eso se evidencia induración dolorosa de bordes mal definidos una induración dolorosa o sea flogosis de bordes mal definidos es sinónimo de celulitis ¿no cierto? bordes mal definidos ¿sí? dice que en dicha zona la primera posibilidad diagnóstica es bueno yo estoy seguro que esto lo han no sé si diagnosticado pero tratado varias veces a veces dando el tratamiento coberturamos sin tener claramente el diagnóstico persona que tenga un cuadro de celulitis localizado ¿no? resultado de haberse pinchado con espina de pescado o con astilla de hueso tiene nombre propio no ahí está en las alternativas eso se llama ericipeloide ericipeloide es una celulitis el agente teológico es ericipilotrix russiopatiae así se llama es un nombre medio impronunciable tiene ericipilotrix con x russiopatiae y la patología se llama ericipeloide que viene a ser una celulitis localizada a veces le adornan la pregunta en alternativas para poner el falso que se yo ¿dónde sería la ubicación más frecuente? ¿por qué a veces ponen eso? en manos si es por manipular pescado uno manipula con las manos tiene que ser en las manos ¿que podría ser en otra parte? claro puede ser también pero lo más frecuente es que sea en manos con todas las características de una celulitis flogosis con dolor con todo lo que lo que conocemos ¿no? pero siempre ese antecedente si no dice exactamente pinchazo les dice que tiene esa ocupación manipulador de pescado para eso les dice es una situación casi ocupacional responde a la penicilina por si acaso responde bien a la penicilina entonces esto es ericipeloide ¿habrá formas generalizadas? si lo hay en inmunosuprimidos pueden hacer formas generalizadas no es lo frecuente pero puede haber formas generalizadas la lesión clásica en casos de estima estreptocósico ¿por qué les ponen este detalle? porque en las estreptocósicas hay dos que son abanderadas ¿no? uno es el estima y el otro es el impétigo los dos y las dos lesiones típicas son características también el impétigo lesiones con costras melicéricas ¿no? parece una miel de abeja seca generalmente en orificios naturales alrededor de los oídos alrededor de los ojos la boca fosas nasales ¿no? la secreción se seca y tiene esa característica pareciera miel seca costras melicéricas le llaman y en el caso de estima son este tipo de lesiones que se llaman úlcerocostrosas en las superficies extensoras sobre todo de miembros inferiores y que causan dolor causan dolor ambos van a responder a la moxicilina incluso ¿por qué? porque es estreptococo este es el ectima el impétigo es el otro ¿qué estreptococo será? piógenes bueno claro el que el que debería estar en piel entonces úlcerocostrosas las costras melicéricas es de impétigo durante el tratamiento de la lepra los pacientes pueden experimentar cambios considerables en la pigmentación de la piel ¿cuál es el fármaco responsable de dicho efecto? cuando tenemos cuadros de lepra ¿no? ustedes tienen que acordarse de esta clasificación que eso es lo que recomienda la OMS para la lepra para empezar lepra es cualquier lesión que tenga disminución de la sensibilidad eso ya es lepra hasta demostrar lo contrario puede ser mácula pápula lo que quieran pero que tenga disminución de la sensibilidad o puede estar hasta abolida la sensibilidad entonces ustedes cuentan las lesiones ¿no? cuentan las lesiones hasta cinco lesiones es una lepra pausivacilar más de cinco lesiones una lepra multivacilar y esa pausivacilar también tiende a no ser deformante son lesiones pequeñas que imitan otra cosa ¿no? que le llaman también lepra tuberculoide en cambio la multivacilar tiende a ser más deformante hay lesiones más más llamativas y le llaman lepra lepromatosa también pero la OMS sugiere eso cuenta las lesiones y dice si es pausivacilar o es multivacilar de acuerdo al número de las lesiones la pausivacilar que le llaman también tuberculoide acuérdense de tuberculosis la tuberculosis ¿cuánto tiempo se trata? la habitual la común y corriente la sensible seis meses igual la lepra pausivacilar o tuberculoide similar el nombre a la tuberculosis se trata seis meses también y la otra la multivacilar se trata un año y los fármacos aquí están la pausivacilar rifampicina y dapsona ahí está seis meses tuberculoide también le llaman en cambio la multivacilar olepromatosa a esa rifampicina y dapsona le agregan el tercer fármaco clofasimina de que tiene un esquema un calendario etcétera eso ya es un detalle sería aberrante si preguntan ese tipo de cosas porque no estarían evaluando nada estarían evaluando oportunismo no más de alguien que por suerte di una mirada y responde eso no tendría sentido entonces para qué efectos puede haber de la dapsona lo hemos hablado cuando conversábamos ese casito de los socialismo lo que puede causar es hemólisis sobre todo si tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa eso es de la dapsona eso es en general la rifampicina lo conocen hasta por demás qué efecto colateral frecuente cuando es rifampicina sola pueden ver un efecto más que colateral es un efecto del mismo fármaco es cambio en el color de las secreciones pero no de la piel de las secreciones del sudor de la saliva etcétera de la orina en cambio la clofasimina produce cambios en la coloración de la piel que es reversible cuando se suspende el tratamiento o sea cuando se completa el tratamiento se suspende y todo revierte entonces están haciendo referencia a qué a clofasimina varón de 46 años sin antecedentes aqueja una semana de fiebre y tos productiva en la radiografía de tórax se observa condensación pulmonar condensación pulmonar para nosotros es neumonía está hablando ya de un síndrome parenquimal dice en el óvulo inferior derecho en el gran desputo se observan cocos gran positivos en cadena ¿qué será? estreptococo ¿sí? y el estreptococo que está asociado a una neumonía comunitaria debe de ser estreptococo neumonía ¿no? ¿cuál sería el tratamiento de elección? se está hablando de una neumonía adquirida en la comunidad ¿no? a moxiclabulánico ya hemos dicho olvídense del clabulanato cuando traten estreptococo no tiene sentido ¿que pueden utilizarlo para neumonía? sí puede ser porque podría haber algún gran negativo podría estar hemófilos sin fluencia que se yo podría ser pero cuando yo ya hablo de estreptococo no tiene sentido el clabulanato ¿amoxisola? sí tetraciclinas gentamicina clindamicina ¿qué marcarían? es más esto sirve para darles un pequeño dato más en la página de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas está colgado en la página y es de acceso libre está la guía nacional de tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad y por si acaso les digo que la terapia de primera línea es amoxicilina tanto en niños como en adultos a dosis elevadas lógicamente que nosotros en el hospital estemos acostumbrados a meterle septriaxona a todo el mundo eso es otra cosa pero sí se puede utilizar amoxicilina bioral y no está considerado amoxiclabulánico porque no tiene sentido entonces por si acaso tómenlo en cuenta amoxi porque es estreptococo en un paciente sin comorbilidades ni antecedentes de importancia con gastroenteritis por salmonella se aconseja tratamiento con ¿cómo era? la salmonella eran de dos grupos las que producían gastroenteritis que es esta de acá y la otra que producía fibra tifoidea que es otro escenario ¿no es cierto? la fibra tifoidea se tiene que tratar hay alternativas esta era autolimitada ¿no? tengan cuidado tengan cuidado miren las gastroenteritis agudas por salmonella ¿no? es un cuadro autolimitado no precisa de tratamiento antibiótico más bien lo que sí requiere es medidas de sostén reposición de líquidos y electrolitos no se recomienda el uso de inhibidores de la motilidad intestinal porque predisponen a bacteriemia o sea ¿qué tienen que hacer? hidratarlo si tiene fiebre bajarle la fiebre ¿no? esas cosas tienen que hacer se va a autolimitar entre dos a tres días habían excepciones menores de dos años ancianos inmunosuprimidos sobre todo pacientes VIH en estadio sida ¿no? en los cuales podría haber bacteriemia pero en los demás no y bien claro dice pacientes sin comorbilidades por algo les ponen eso ni antecedentes de importancia para que descarten toda esa posibilidad la respuesta aquí sería rehidratación y medidas de sostén tengan cuidado revisen si quieren las preguntas del MIR les preguntan diarrea por salmonella y tiene el mismo sentido les evalúan si ustedes van a poner dar o no dar antibióticos ese es un detalle importante claro en la vida real es difícil que yo en la emergencia sepa si es por salmonella o no pero acá les ponen un escenario digamos virtual y que lógicamente les da más detalles a ver el antibiótico de elección como parte del tratamiento del tétanos generalizado del adulto penicilina sepiaxona metroniazol tetraciclinas vancomicina bien como les comentaba en los exámenes hasta el año pasado porque no solamente son los exámenes que toman vamos a decir en una fuente sino hay que ver todas las todos los exámenes que se toman en el año incluido las de su especialidad incluso para el examen de residentado siguen considerando penicilina por si acaso por si acaso siguen conciliando penicilina pero en las alternativas no aparece metroniazol este recorte este pedacito es del libro de Mandel de enfermedades infecciosas ni siquiera es de la última edición o sea esto ya tiene bastante tiempo fíjense que el tratamiento que se recomienda vamos a ubicarlo acá está que dice empezar con metroniazol no dice penicilina y en la explicación está clarito la penicilina inhibe el GABA no lo vas a matar al paciente pero vas a prolongar la estadía y en un paciente hospitalizado en esas condiciones prolongarle la permanencia con ventilación mecánica es exponerlo a neumonía a ventilación a ventilador mecánico perdón por lo tanto lo que se recomienda es metroniazol entonces si yo en el examen veo penicilina y veo metroniazol no tengo mucho que pensar yo marco metroniazol que hay la posibilidad que el jurado se equivoque y lo demás bueno sí pero eso es lo que tengo que hacer tengo que marcar metroniazol si les digo lo más probable si les preguntaran así es que no aparezca metroniazol en las alternativas si es así no lo discuten con nadie marcan penicilina que también es alternativa aquí es metroniazol la válvula cardíaca la válvula cardíaca mayormente comprometida en la endocarditis infecciosa en población de adictos a drogas por vía parenteral ya lo hemos comentado ¿cuál era? tricúspide claro porque ahí es donde llega ¿no cierto? y de ahí emboliza pulmón emboliza pulmón entonces esto es válvula tricúspide y la que menos se afecta menos de todas la pulmonar un caso de endocarditis de válvula pulmonar es para que lo reporten porque no no debería afectarse ¿cuál sería el proceso más probable a descartar en una persona de 70 años que ingresa a la unidad de cuidados intensivos por una neumonía severa siendo tratado con cefalosporinas de tercera generación y que desarrolla a los pocos días una diarrea muy copiosa con gran deterioro del estado general o sea hay un cuadro diarreico y un antecedente cercano de uso de antibiótico terapia de amplio espectro eso es una diarrea por antibióticos ¿no? ¿dónde está implicado qué bacteria? clostridium difícil ahí está ¿no? ¿y qué produce? entre otras cosas macroscópicamente produce una producción de pseudomembranas por eso le llaman colitis pseudomembranosa ¿por qué pseudomembranas? porque se desprenden y pueden salir incluso por en las evacuaciones pueden salir como que estarían eliminando membranas clostridium difícil es el agente etiológico el diagnóstico ¿cómo hacemos? esto han preguntado algunas veces así como cuadro clínico coprocultivo no ha por si acaso lo que pasa es que el clostridium difícil hay dos grupos los que producen toxinas que son los que causan el problema y los que no producen toxinas los que no producen toxinas así estén ahí no te van a causar nada tiene que ser el que produce toxinas por lo tanto el diagnóstico es detección de toxinas de clostridium difícil en heces si van a seco procultivo no va a servir detección de toxinas de clostridium difícil en heces ustedes detectan y tienen que tratar primer paso suspender el antibiótico que está causando el problema segundo deberían de dar metronidazol así está normado metronidazol vía oral si no hay respuesta al tratamiento se cambia a vancomicina por vía oral ¿no? y hay un detalle más las guías de fuera las europeas las americanas hablan de banco de entrada todo es banco banco por vía oral entonces si en la pregunta viniese vancomicina no duden seguramente eso les están preguntando ¿no? pero ojo es vía oral no puede ser intravenoso la vancomicina por vía oral no se absorbe se va a quedar en el lumen y va a funcionar entonces esto sería colitis por clostridium difícil mujer de 75 años con diabetes mellitus desde hace 40 años miren aparte de anciana tiene un factor de riesgo importante presenta cuadro meningio que al estudio de líquido cefalorraquidio esto es importante también las preguntas que tengan que ver con estudio de líquido cefalorraquidio en un paciente con meningitis se pueden diagnosticar rápidamente para llegar al menos al agente teológico cuando la celularidad es polimorfo nuclear es bacteriano cuando es mononuclear es viral o es TV y la diferencia entre TV y viral es con la glucosa no más glucosa baja TV glucosa normal viral no hay forma de que se puedan intersectar aquí 98% polimorfo nuclear bacteriano debe de ser y se comprueba ahí está miren más de mil células acuérdense que la bacteriana eleva de mil en mil la tuberculosa de 100 en 100 y la viral de 10 en 10 glucorraquia en 42 aquí también tienen que ser así como siempre digo dogmáticos ponganle 50 de valor basta que diga 49 ya es para ustedes hipoglucorraquia y es más encima es diabética probablemente maneje glucosa séricas más altas ¿no? ahí por el glucorraquia esto es bacteriano que deberían de darle como tratamiento dice penicilina gesódica se les ocurriría utilizar penicilina gesódica no, no es cierto meropenem más banco estoy seguro que muchos harían eso pero no no es lo lógico no es lo lógico agentes etiológicos neumococo ¿no? neumococo y el neumococo cefalosporina de tercera ¿no? este podrían utilizar más vancomicina podría ser en los ancianos y en los pequeñitos o sea neonatos y ancianos o en los que tienen comorbilidad puede estar presente también listeria aparte el neumococo puede estar listeria por eso es que en esos grupos también es necesario coberturar con ampicilina bien entonces aquí está lo primero que hemos dicho bacteriana polimorfo eso es lo que nos apunta bacteriana mononuclear tebe o viral y entre los dos discrimino viendo la glucosa nada más ese no es el asunto exacto de lo que les están preguntando el tratamiento cefalosporina de tercera le pueden agregar o no ampicilina ¿no? para la tebe y para la viral es bueno los tratamientos estándares a ver meroma banco ceftrazona más banco podría ser interesante cefotaxima más ampicilina ¿no? banco más genta yo diría uno o uno podría decir aquí hay dos respuestas porque banco más ceftrazona también pero ojo si yo quisiera considerar banco más ceftrazona esta alternativa todavía para el escenario que me están mostrando está incompleta porque falta coberturar listeria en cambio la de cobertura neumococo y le está dando a listeria también entonces cuidado con con esa situación tiene que coberturar listeria en inmunosuprimidos incluido la persistencia de fiebre en un paciente neutropénico a pesar del uso adecuado de antibioterapia nos hará sospechar en simple ¿no? piensen son varias formas de preguntar y muy parecidos los escenarios primero coberturamos gram negativos en un paciente neutropénico febril 72 horas no hay respuesta agregamos cobertura para gram positivos que incluye a MARSA o sea banco en palabras simples se completó 5 días sigue igual le agregamos antifúngico porque esa es la situación y aquí dice justo eso a pesar del uso adecuado de antibioterapia que nos queda coberturar infección fúngica y de entrada seguro que es neutropenia febril profunda lo más probable ¿no? obrero de construcción civil bueno aquí hay justo algo comentaba la doctora hace un rato en una pregunta anterior que sufre una herida penetrante con clavo oxidado en la planta del pie no está inmunizado contra tétanos que ese es el escenario que nos van a poner siempre no está inmunizado si no está inmunizado ¿qué debemos de hacer? vacunar con torsoide aplicar inmunoglobulina las dos cosas esa no claro también le pueden agregar incluso amoxiclabulánico que se yo ¿no? pero esas dos no pueden faltar ¿no? esas dos no pueden faltar está bien la liberación masiva de antígenos a partir de las espiroquetas pocas horas después de iniciado el tratamiento con betalactámicos en pacientes diagnosticados de leptospirosis se denomina y esto también se presenta y es más se presenta más frecuente incluso en pacientes con sífilis sobre todo en neurosífilis donde hay gran cantidad de espiroquetas ¿no? ¿cómo se llama esa reacción? eso es lo que les están preguntando acuérdense que el treponema palidum es una espiroqueta tan igual que el leptospira por lo tanto los fenómenos que pueda producir la sensibilidad a los antibióticos y lo demás son parecidos también ¿cómo se llama esa reacción? matas a la espiroqueta y esta destrucción masiva de espiroquetas sea en leptospirosis o en neurosífilis ¿no? va a hacer que haya una gran liberación ¿no? de sustancias que actúan como pirógenos endógenos y eso genera fiebre malestar nauseas o sea pareciera un empeoramiento una vamos a decir una reacción más bien contraria a lo que estamos buscando eso se llama reacción de Harris G. Schamer esa que está acá en la letra D una reacción paradojal al tratamiento Harris Schamer una de las siguientes bacterias se aísla con mayor frecuencia como causante de infecciones intrahospitalarias ¿cuál sería? la verdad cuando cuando digamos podrían equivocarse aquí no es malo al contrario está bien acá es donde tienen que equivocarse no no al momento del examen está bien pseudomonas si es una bacteria intrahospitalaria eso es indudable pero la la infección más frecuente ¿cuál es? ITU ¿Y tú quién lo causa? por lo tanto la que más veces van a aislar ¿cuál es? E. coli cuidado claro será un E. coli con un patrón de resistencia diferente probablemente ¿no? cuidado con las ITUs E. coli por frecuencia ¿no? ahora entre E. coli y pseudomonas estafilococcus aureus seguramente esos dos últimos son más frecuentes este o sea son más veces intrahospitalarios que de la comunidad pero eso no les está preguntando les está preguntando en general con más frecuencia ¿cuál? será pues el que causa más infecciones y ojo E. coli no solamente va a causar ITU puede causar bacteriemia puede causar otras infecciones también ¿no? está bien varón de 18 años presenta fiebre rigidez de nuca y cefalea presión arterial bueno está normal pulso tendencia a la taquicardia hay fiebre flexión de cuello dolorosa ¿a qué cosa se está refiriendo? hay un síndrome meningio ahí ¿no? rigidez de nuca ¿no? oídos gargantes y senos paranasales son normales no hay signos neurológicos focales y miren este dato que puede parecer que no sirve para nada pero más bien eso le está dando la respuesta no hay casos similares en la comunidad o sea es un caso de meningitis de la comunidad pero aislado no hay varios el agente causal ¿cuál sería? les dan las alternativas hay que acordarse que en bueno en el recién nacido ya hemos dicho estreptococos del grupo B participaba porque obviamente era el que estaba asociado a cefis neonatal ¿no? y casi casi en el resto de la población son las mismas bacterias que pueden variar un poquito lo que tendrían que acordarse por ejemplo es que en los adultos sobre todo cuando son más jóvenes Neisseria meningitidis es más o menos importante después ese se tocó con neumonía el resto del tiempo ¿cuándo van a sospechar de Neisseria meningitidis? cuando esto de aquí diga lo contrario diga hay casos similares o sea hay más casos de meningitis porque viene en epidemia y se transmite por vía aérea pero si no hay no hay esa situación tendría que ser Estretococco neumonía el habitual ¿qué diferencias hay entre Estretococco neumonía y Neisseria meningitidis en cuanto a la clínica? ¿cuál tiene más morbilidad? Neisseria meningitidis pero más mortalidad es neumococco mata más solo que el otro enferma más y viene en brotes epidémicos o sea una situación de epidemia de meningitis por ejemplo en no sé en un colegio no van a pensar en neumococco eso tiene que ser Neisseria meningitidis o meningococco ¿no? entonces esto es Estretococco neumonía ¿por qué? porque es de la comunidad y no hay casos similares o sea es un caso aislado claro el que quiere ¿cómo le llaman esto? el que el que quiere autoflagelarse por decirlo así puede decir y si es el primer caso de los muchos que van a venir después bueno de eso ya es no se compliquen solos la vida la vida ya es complicada por sí sola y ustedes se complican más a ver ¿qué régimen antibiótico le parece el más adecuado para tratar una neumonía en un paciente que ingresa con trastorno de sensorio por ACV isquémico? si tiene una neumonía y está entrando por un ACV ¿qué es lo que ha podido pasar? ¿cual es la secuencia más probable más habitual y que la que generalmente se presenta y por eso es que lo pensamos así tiene el compromiso neurológico eso hace de que su reflejo de evolución se altere y simplemente se aspira y la neumonía es una neumonía aspirativa y toda persona con trastorno del sensorio importante y que haga un cuadro de neumonía es una neumonía por aspiración y en una neumonía por aspiración ¿en qué tipo de terapia tienen que pensar? sobre todo si es un examen que nos van a plantear ¿qué habíamos dicho? septrazona más clinda es lo principal después ya vienen las otras posibilidades no anerobios por encima el diafragma ¿no? por aspiración si fuera absceso eso también les van a poner aunque en la vida real no se utilice mujer de 54 años padece dolor en la parte superior de tórax cada vez que ingiere comidas o bebe líquidos ¿cómo se llama eso? ingiere alimentos líquidos y experimenta eso que dice ahí dolor fue diagnosticada de leucemia mieloide crónica y recibe ciclos de quimioterapia o sea es inmunosuprimida dice ¿cuál es el agente causal de este cuadro? claro lógico es inmunosuprimido igualito que el paciente con VIH ¿no? la quimioterapia y este el mismo estado que tiene le lleva a inmunosupresión celular incluso así directo ¿no? y eso va a generar lo que debe de tener es una candidiasis esofágica por eso tiene la odinodisfagia cuando cuando de glute ¿no? cándida está bien varón de 23 años con fiebre odinofagia tos persistente sin espectoración de una semana de evolución dicen en la radiografía de tórax se evidencia infiltrado intersticial bilateral ¿eso les parece normal? ¿las neumonías bacterianas comunes son bilaterales? no, ¿no es cierto? esto me debe llamar la atención además no dice alveolar dice intersticial o sea el alveolo probablemente esté bien lo que rodea al alveolo es lo que está mal y este detalle también su hermano de 10 años presenta tos sin otros signos desde hace 14 días ¿para qué les ponen ese enunciado? para decirles que ha habido transmisión su hermano su amigo su compañero de salón que se yo le ha transmitido y las neumonías que se transmiten son las atípicas porque la neumonía por neumococo nadie te lo transmite tú lo adquieres por microaspiración ¿no? pero si me van a decir que ha habido un brote debo de pensar en una neumonía atípica es así se transmite en vía aérea y en el caso de legionela incluso por agua personas que arreglan este ventiladores refrigeradoras esos son los escenarios ¿no? donde se puede diseminar después dice la gente responsable más probablemente implicado entonces tienen que pensar aparte de que es bilateral intersticial etcétera eso es típico también de este tipo de neumonías ¿cuál es el agente etiológico más frecuente de las neumonías atípicas? es micoplasma así es micoplasma tratamiento macrólidos también sirven quinolonas respiratorias y también sirven tetraciclinas propiamente doxiciclina funcionan bien y en el examen siempre colocan macrólidos macrólidos entonces esto es micoplasma cocinero de 40 años aqueja dolor en una mano esta se encuentra con lesiones maculopapulosas sin vesículas hay sensación de quemazón y herida en un dedo o sea habrá habido una lesión que ha originado eso por hastía de hueso ¿no les parece parecido a lo que hemos hablado en una pregunta anterior? no es exactamente lo mismo pero para qué tanto enunciado le mete hasta decir hastía de hueso y que tiene una herida o sea esto lo ha originado ¿no? no hay fiebre no hay adenopatías etcétera entonces dice cuál es el diagnóstico más probable ¿cuál van a marcar? claro infección por ericipelotrex de paso miran cómo se escribe ¿no? ahí está a ver miren la figurita esto lo han tratado varias veces ¿no? no me digan que no la respuesta es sí pero ¿le han puesto ese diagnóstico? les aseguro que no piodermitis han puesto y le han dado donamiento está bien es que sí pues es una piodermitis claro está bien pero no han puesto el diagnóstico preciso listo a ver recta final vamos varón de 36 años sometido a reducción de fractura tibio peronea con colocación de material de osteosíntesis a las tres semanas presenta dolor en sitio quirúrgico con fístula y secreción purulenta por si acaso un detalle fístula que venga este con material purulento eso es osteomelitis hasta demostrar algo contrario que le darán la gama de grafía lo que quieran pero eso es osteomelitis hasta demostrar algo contrario dice ¿cuál es el procedimiento correcto para identificar el agente causal? así no hayan leído nada ¿no? yo lo yo lo miraría así para identificar el agente causal una resonancia magnética me puede dar las imágenes más floridas y bonitas que puede haber pero no me va a decir este es el agente teológico ¿no? la gamografía lo mismo por lo menos los dos volaron hemocultivo para que un hemocultivo sea positivo tiene que ser un paciente con bacteriemia y está hablando medio de una infección localizada ahí menos probable y aquí hay dos cultivo de secreción cultivo de hueso la secreción si está viniendo de esa zona pero dentro de los dos ¿dónde me aseguro más? cultivo de hueso y eso es algo que tienen que saber el cultivo tiene que ser de tejido ¿saben por qué? el problema de la secreción lo que pasa es que en la fístula mientras se formó la fístula y vino la secreción se coloniza por otras bacterias ustedes hacen el examen el cultivo de la secreción y les puede salir entero coco cuando el responsable de repente es estáfilo o como está en el hospital les puede salir pseudomonas o E.coli ¿no? y les va a mandar al desvío tiene que ser de tejido normalmente es material intrasoft o sea en sala de operaciones en una limpieza quirúrgica eso tienen que aprovechar y cultivar ¿no? entonces esto es cultivo de hueso es una causa importante de infecciones de tracto urinario excepto a ver E.coli eso no es claro que sí proteus sí clepsila también en ese orden o si quieren en una orden diferente pero siempre E.coli a la cabeza y estos tres de hecho que sí enterococcus fecalis puede estar los enterococcus incluso les dimos el escenario paciente varón añoso que tenga patología prostática y que tenga sonda vesical permanente cobra cierta importancia enterococcus pero bacteroides fragilis es un anaerobio ¿no? y los anaerobios no son etiología importante de las itus por no decir no son etiología esto lo han preguntado más de una vez a veces de forma directa ¿cuál es de los siguientes no son etiología de las itus y les ponen anaerobios y cuando uno revisa el origen de esa pregunta ¿no? este revisen exámenes mirantivos y está ahí alguna vez les comenté es una buena fuente no esas que tienen 20 líneas denunciado esas no no vienen pero hay otras que son directas como esta y hay que tomarlas en cuenta cuando aparece en el examen no es nuevo ojo bacteroides fragilis ¿por qué? porque es anaerobio los anaerobios no son los anaerobios causarían absceso en todo caso pero no una ito penúltima mujer de 20 años posoperada de meningioma con colocación derivación ventrículo peritoneal eso le colocan para evitar la hidrocefalia residual ¿no? es habitual dice a los 10 días del posoperatorio inicia con cefalia intensa y fiebre le han hecho su estudio de líquido cefalorraquídeo y está bien dice ese estudio muestra hipercelularidad apremiopolimorfonuclear eso es bacterias dice hiperproteinorraquia no nos ayuda mucho hipoglucorraquia se confirma es bacteriano dice el tratamiento antimicrobiano más correcto entre los siguientes es que tienen que pensar esto es que cosa decir meningitis no sería muy cuerdo claro se parece mucho pero aquí hay una puerta entrada tiene una derivación ventrículo peritoneal un dispositivo invasivo esto se llama ventriculitis es el cuadro ventriculitis y como tiene el dispositivo invasivo ¿cuál podría ser el agente teológico? esta filococcus epidermidis así es por lo tanto el tratamiento de los que están acá debería ser con ¿con qué? para esta filococcus epidermidis oxa banco ceptriaxona metroninazón rifampicina considerando que los coagulaza negativos la mayoría son resistentes a oxacilina como siempre lo hemos dicho tienen que arrancar con banco y el tratamiento correcto sería remover el dispositivo le agregamos banco más más que era más rifa sí más rifa e incluso corticoides para evitar la inflamación y formación de cinequias formación de cicatrices que podrían alterar la circulación del líquido cefalorraquídeo esto se llama ventriculitis no se olvide vancomicina y listo a ver una de las siguientes medidas es aceptada como correcta en caso de accidentes o físicos uso de torniquete se usa torniquete no contraindicado aumenta la isquemia y terminas haciendo amputación incluso por el hecho de haber colocado el torniquete no se usa torniquete aplicación local de hielo no en el oxosalismo funciona aquí no aumentas la isquemia acuérdense que el veneno de la mayoría de serpientes es proteolítico vas a dejar prácticamente en esqueleto el segmento afectado no es bueno succionar el veneno de la lesión tipo Tarzán en la película ¿qué dicen? no, no ese detalle viene de la película si ustedes miran en YouTube está la primera película de Tarzán a su amigo le muerde una serpiente saca su cuchillo corta y empieza a succionar y eso lo han extrapolado como si fuera algo que se debe de hacer todavía te dicen cuidado que tengas caries que por ahí puede entrar el veneno no la sugilación aumenta la isquemia también contraindicado no se hace eso tampoco se corta para que sangre eso no es bueno eso no es bueno acuérdense que las venas van no salen entonces no tiene sentido que que corten este para que sangre eso hasta los que se accidentan con material pulso cortante en el hospital hacen eso agarré el bisturí y me aumenté y para que se no eso no se hace eso no tiene ninguna utilidad este lo que se si se debe de hacer es inmovilizar la lesión existe por si acaso horas y hasta días para actuar al menos con las serpientes que tenemos en nuestro entorno no botrops el género más frecuente botrops atrox la especie más frecuente más del 90% de los casos no se olviden que crotalus o cascabel como quieran no está en todo el Perú solamente está en la selva de Puno es el único lugar en la selva de Sandia no hay más no hay no hay en la zona de la Amazonía ni por el estilo ¿no? eso tiene que acordarse veneno proteolítico principal componente la fosfolipasa A2 nada más y el antiveneno como se coloca igualito dos frascos en media hora equipo de venoclisis llave triple vía adrenalina más por si acaso si se presentara y punto eso es lo que tienen que hacer muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!